Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial del día de hoy. Como ustedes ya saben, tenemos entrevistas semanales. Hoy nos tocó un invitado súper especial y voy a ir directo al grano porque el tiempo es oro, principalmente cuando se trata de un personaje así. Enrique Armas, te voy a presentar como alguien que tiene muchas facetas, pero la faceta de hoy es el comunicador, es la persona que marcó una época en los medios de comunicación y fundamentalmente en la historia de las narraciones deportivas. Yo voy a ir directo al grano. Enrique, ¿qué has percatado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que impactaste en aquella época? Buenas, gracias por la invitación. Saludos a todos aquí en el canal. Gracias por lo de personajes, gracias por lo de impactos. El tiempo ha pasado muy rápido, el tiempo ha pasado muy rápido. Como yo siempre estoy recordando canciones, parece que fue ayer, decía Armando Manzanero, y parece que fue ayer cuando comencé a llegar a la radio La Voz de la Victoria en 1977 a hacer programa con John Wabi en Actualidades Boxísticas. Primer salario me pueden dar los 50 centavos para regresarme a mi casa en el bus. Parece que fue ayer. Es muy bonito recordar esos tiempos. Ya más de, estamos hablando de 46 años, de eso para acá. Pero a teoría este paso me dio una época donde no calzabas. Antes de que se me olvide, que es mi frase favorita ahora porque se me comienzan a olvidar las cosas por los años. Felicitaciones por tu trabajo en ESPN. Gracias, Enrique. No quiero que el programa se desvíe para acá, pero gracias. Yo valoro mucho eso. Yo valoro mucho, mucho, mucho eso. Así como el chavalo cuando comienza a jugar béisbol quiere jugar en la selección, quiere jugar en el bóder, en los tantos, o llegar a las grandes lías. Así cuando uno comienza en la crónica y es escritor, quiere que sus artículos aparezcan en una gran revista. Aunque bueno, como ahora está el asunto digital y eso, cuando uno escribía hace muchos años, uno quería llegar a escribir en Ring Mundial, la revista mexicana, o en Guante, o en Hit, la revista mexicana, donde Rigoberna fue portada varias veces incluso. Cuando uno trabajaba en televisión, que diría, uno esperaba el amplio mundo de los deportes de la ABC con pasión y vehemencia. Ahora, bueno, vos estás en ESPN y eso me agrada. Yo valoro mucho eso. Yo sé lo que eso significa. Yo no estuve en ESPN, pero hice dos años programa desde Nicaragua para Dish Network. Hacíamos domingo deportivo, los domingos para Centroamérica TV, la cadena en Estados Unidos de programas centroamericanos que lanzaba al aire Dish Network. Pero ESPN es ESPN y yo te felicito por eso. Lo reconozco, lo reconozco y me gusta. Gracias. Y quiero que sepas que ha sido una inspiración para mí, porque yo tenía una noción de lo que hacías. No entendía completamente lo que hacías. Y fue casualmente en la década de los 90. Yo era un niño, yo sabía qué estabas haciendo, pero no entendía, no sabía la dimensión de lo que estabas haciendo. Y creo que fue una época donde te mostraste muy, pero muy a lo Enrique Armas de esa época y impactaste una generación. Y a eso quiero ir. Te abriste en medio de un lugar donde no había espacio para vos, porque no tenías la aprobación, entre comillas, que daba la crónica deportiva de esa época. En ese tiempo había que tener cierta edad, en los 70. Había que tener ciertos años, ciertas canas o algunas veces haber perdido también ya el pelo para que te dejaran entrar a una radio o a un periódico. Pero gracias a Dios yo leía mucho boxeo desde muy chaval. Y me ayudó mucho tener una buena memoria, una buena retentiva. Y yo discutía mucho con Marcio Vargas, padre, que era uno de los cronistas de boxeo más importantes de la época de los 70, de mediados de los 70. Y ese fogueo se fue haciendo diario. Marcio llegaba diario a visitar a su hermano mayor, Fran Vargas, que vivía frente a mi casa. Entonces, cuando yo veo que Marcio Vargas está llegando frente a mi casa, hombre, vamos a hablar de boxeo con Marcio. Y eso se fue generando hasta que un día Marcio me dijo, oye, chaval, ¿y por qué no te metemos a la crónica? Me dice, vos podés estar ahí. Yo no lo había pensado, pero veo, en realidad que... Y lo probamos. Y aquí estamos. ¿Soy de Altamira? Altamira es un papel fundamental en mi vida. O sea, ¿ahí creciste? Yo me deseo, mi juventud sí. Ok. Vivir a tres cuadras del Polideportivo España significó para mí estar cerca del basquetbol, cerca del bolígol y cerca de los sábados de boxeo. Había sábado boxeo. Porque el Polideportivo comenzó en 75, ya para ese tiempo Alexis Arguello era campeón, y entonces el sábado boxeaba el Toro Coronado, el otro sábado boxeaba el Llambito, el otro sábado boxeaba Hermos en el Prado. Una época rica. Entonces, por supuesto, yo no tenía los 20 dólares que costaba el Rinsay o los 100 pesos que costaba el Rinsay, pero los muros del Polideportivo eran muy bajos. Y la malla era muy baja. Y los promotores tenían la costumbre también de dar la entrada libre o abrir el portón para que el que quisiera irse se fuera después del tercer, cuarto round de la Estelar. Entonces, si no había nocao temprano, vos podías ver el final de la pelea del Toro Coronado si el Toro noqueaba en el séptimo o bien en el octavo. Y ahí me fui. Yo sabía mucho de boxeo ya de la época, pero una cosa es saber leyendo, y otra cosa es enfrentar un brófano. En televisión y otra cosa es ver la pelea. Y esa oportunidad la tuve yo viviendo cerca del Polideportivo España, en realidad. Y el tema de los medios, Enrique, siempre ha tenido alguna complicación. Yo siento que todavía hay pocas oportunidades para trabajar en medios, aun cuando hay una explosión del tema digital ahora mismo. Pero, ¿cuándo crees vos que te enrumbaste en carrilas de forma muy sólida para un medio de comunicación? La etapa de los 80 fue una etapa muy importante para la radiodifusión en Nicaragua. Fue una etapa en la que, independientemente que la Selección Nacional no ganó una enorme cantidad de partidos como la ganaba el equipo cubano. Era una época en la que la gente escuchaba mucha radio. Y había programas que eran parte de la vida diaria del nicaragüense, como aquel Contacto 620, que hacían el Cabezón Fuentes, una época, Luis Cabrera, otra época. Creo que Omar García lo hizo un tiempo también, Denis Charles lo hizo otra época. Entonces, la radio fue parte fundamental de la vida de los nicaragüenses. La vida era muy sosegada en algunos aspectos, no tanto en otros. Pero no había tantas radios, la FM no era una explosión como es ahora. No existían los medios digitales y había dos canales de televisión, a veces uno. ¿Dos periódicos? Tres periódicos. Nuevo Diario, Barricada. Pero, bueno, yo trabajé en el Nuevo Diario muchos años, en Barricada muchos años. Había días que el Nuevo Diario tiraba 100.000 ejemplares y que Barricada tiraba 100.000 ejemplares también. Entonces, no había Metro Centro, no había Galería Santo Domingo, no había Plaza Las Américas. La vida era diferente. Sí, claro. La vida era diferente. El Centro Comercial Managua, si acaso, y fuimos, ¿no? Entonces, la radio jugaba un papel determinante. La radio de los 80 fue pieza clave. Haber trabajado, por supuesto, en la voz de Nicaragua, para mí, durante más de... Durante una década, prácticamente, fue vital. Fue determinante. Y ahí quiero llegar. ¿Cómo es que se hace la conexión tuya con el béisbol? Porque, bueno, es parte de nuestra cultura. Pero también tenemos que entender que una cosa es nuestra cultura y otra cosa es venir y convertirse en un narrador que domine una época. Vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida con más aquí en 8 Deportivos. De regreso con ustedes acá, con Enrique Armas. De cápsulas de boxeo, ¿cómo llegas a ser narrador de béisbol? Ya sabemos que lo llevamos en la sangre, es un tema cultural. Se hablaba de béisbol en todos lados. El tema de la selección siempre era importante en todos lados. ¿Cómo es que te convertís en un narrador de béisbol? ¿En algún momento te imaginaste eso? Volvemos al cuento de la chavalada. En todos los chavalos que nos gustaba el deporte en los años 70, el héroe era Sucre Frech, el héroe era Calicto Vargas, el héroe era el Capio Bando. Y a mí la radio siempre me atrajo muchísimo. Pues yo tenía 7, 8 años de edad y yo ya caminaba con mi radio. Yo llegaba al colegio con mi radio. Y aprendí a negociar con los profesores de primaria incluso, que me permitieran oír la radio a la hora de las clases, cuando la selección estaba jugando en Europa y los partidos eran de día y hora de Nicaragua. Yo tenía la obligación de decirle al profesor, Nicaragua 3, Canadá 2, quinto inning, está pichando herradora. Otra vez el profesor era más fanático que yo, en el caso de Aquileo Vázquez, en quinto grado, en el Calazán Viejo, antes del terremoto. Y me decía el profesor, préstame el radio y yo voy a apuntar aquí en el pizarrón cómo va el cuero. O al variador. Y cosas así. Entonces yo era fanático del beibol, pero sí me acostumbré a leer mucho boxeo. Y yo no había trabajado ni siquiera en la crónica deportiva aquí. Yo escribía reportajes para la revista Guantes de Nueva York. Y escribía reportajes para el periódico Crítica de Panamá sobre el boxeo en Nicaragua. Yo les escribí, miren, yo les puedo mandar reportajes desde Nicaragua. Aquí está viniendo a pelear muchos panameños. Sí, cómo no, claro, mándenlo con la foto. ¿Cómo lo contaba? ¿Por correo? ¿Cómo que por correo? No, este siempre quedó cerca de Altamira. Siempre existió Telcor Altamira. Escribía la crónica, lo metía en el sobre. Señor Papi Méndez, periódico Crítica de Panamá, Avenida Tal. Y aquel me mandaba de regreso la página del periódico recortado donde aparecía mi artículo y yo lo tenía. Igual con la revista Guantes. Señor Sean Romero, Baric Street, New York. El primer reportaje que me publicaron ahí fue un reportaje de Cleo García, me acuerdo. Lo que más me gustó fue la carta adjunta. Nosotros les pagaremos 50 dólares por cada artículo. Los estoy esperando, pero la satisfacción de haber publicado ahí. Ya después vino mi trabajo en los periódicos aquí, mi trabajo en la radio. ¿Y ahí todavía no sos narrador de béisbol? No, 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 no. Después yo viví un tiempo en Honduras, ahí estuve narrando béisbol también. Y ya después me integré a las transmisiones de béisbol aquí directamente en 1900, por radio, en 1984. 84. Para el Campeonato Mundial de La Habana. ¿Ahí es tu debut oficialmente o...? Como narrador de béisbol en Radio Nacional, sí. Ok. Porque el sistema sandinista de televisión comenzó a transmitir el Pomares, transmitió un juego a la semana. Desde Masaya, acordate que no había estadio en Managua. Ah, sí, por el terremoto, ¿no? Y entonces, Enrique Armas, hágase cargo usted de la transmisión. Yo tenía que estar a las 2 de la tarde en el estadio de Masaya todos los santos sábados del mundo para narrar el juego que había ahí. Que había béisbol en Masaya a penca todos los días. Porque como Managua tenía al Boer, Managua, los industriales, Managua, los Danto, Managua, más la Costa Caribe jugando en el Pacífico, la base de operaciones de la costa era Masaya, más el San Fernando, 5. Entonces había 5 opciones en Masaya siempre. Todos los santos días había béisbol de día o de noche en Masaya. Entonces el sistema sandinista de televisión transmitía los sábados. Ese único juego. Entonces para los fines estadísticos yo puedo decir que comencé a narrar béisbol no en radio, sino en televisión. ¿Cómo te recibió los narradores o la crónica en ese momento narrando béisbol y creando un estilo diferente? Es que cuando yo ya tengo, cuando yo ya comienzo a narrar béisbol en televisión, yo estoy en la radio desde 1977. O sea, ya te habían digerido, digamos así. Pues fíjate que me tragaron, no me recibieron por supuesto con pompas, pero después de dos, tres debates boxísticos con ellos ya quedaron claros que estábamos lo suficientemente actualizados como para escupir en esa rueda. Ok. Pero sí, una vez Evelio se me llegó a meter a recho a la cabina, a la radio de deporte. Un día di una crítica que yo hice y se me apareció. Evelio muy a las seis y media de la mañana y vos sabés que Evelio era fogoso. Pero hasta ahí nomás no mayor cosa. Enrique, creaste un estilo diferente en la narración y te digo esto porque uno revisa algunas cosas en la historia y el estilo de narración que venía de antes que aparecieras era totalmente diferente. Y yo sé que me va a dar una explicación sobre eso, pero no era fácil hacer eso, romper el esquema. A mí me dijo un director de radio, usted tiene que decir en la transmisión todo lo que mire en el estadio. Y yo seguí fielmente esa indicación. Y sí ayudaba mucho la dicción, ayudaba mucho haber sido lector empedernido desde muy niño, ayudaba mucho haber sido terrible oyente de radio desde muy niño, ayudaba mucho la cultura general desde chavalo, ayudaba muchísimo, ayudaba muchísimo redactar desde chavalo. Eran tiempos en que uno no existía el cable como ahora que ves el juego de béisbol de la liga que te dé la gana. Si yo quería oír béisbol profesional, yo tenía que encender mi radio de onda corta, buscar radio rumbos de Venezuela en 60 metros, algunos deben estar diciendo ¿y qué cosa es eso de 60 metros, onda corta, radio rumbos? Y ahí yo sabía que podía oír el béisbol venezolano de noche. Si peleaban los campeones mundiales venezolanos, había que oír también la radio rumbos sábado en la noche para escuchar la pelea y así te vas acostumbrando y el oído se te va educando. Yo había sido vecino en la vieja Managua antes del terremoto del famoso almacén Payasosa. Y el hijo de Doña Paya era el Chiqui Sosa, Franklin Sosa Villanueva, locutor nicaragüense graduado en la XGW de México y el Chiqui narraba béisbol. Ah. Y entonces tenía también... Tienes que tener mucha influencia de él. Pues no influencia, a veces es más loco, pero el Chiqui era de los pioneros en eso de anotar los juegos y le gustaba hacer las versiones de los juegos famosos de Nicaragua y sábado a sábado el Chiqui te ponía un juego de Stanley Callasso, un juego del Chino Meléndez, un juego de Jonathan Robinson. Y yo decía, ¿cómo está narrando este tipo este juego ahorita si ese juego fue hace tantos años? La magia, ¿no? Y me quedaba oyendo al Chiqui. Vamos a hacer una pausa, Enrique, en este segundo blog que vamos a regresar hablando de otros tópicos interesantes aquí en Ocho Deportivo en esta entrevista especial. Estamos acá con Enrique Armas y viendo su faceta de comunicador, narrador, un personaje muy especial que cambió una época en la narración deportiva. Y yo te decía que era un niño, yo entendía lo que estabas haciendo, pero no tenía una dimensión. Todo eso nace también porque definiste un estilo. ¿Cómo es que encontraste ese estilo que, por cierto, se volvió hasta controversial en algún momento? Definiste que ibas a defender también la camisa de un equipo que era también bien controversial y eso generaba, tocaba algunos sentimientos de la gente también en esa época. Yo siempre quise ser narrador y en los años 80 fue un poco menos difícil ser narrador porque las radios eran estatales y no tenías que leer anuncios. Tus ojos estaban en el terreno de juego y en el ambiente, en el estadio. Ahora estás con un ojo en el terreno y con el otro ojo en la incidencia, en el anuncio. Gracias a Dios, de eso vivimos. Bendito Dios que hay anuncios. Pero del 80 al 89 no hubo anuncios en las transmisiones radiales de béisbol. Hacer una transmisión animada pues me salió de mis adentros. Las transmisiones tradicionales de los 60, los 70 eran transmisiones bastante parcimoniosas. ¿Vos te diste cuenta conscientemente de que eso era muy cuadrado, muy al estilo viejo? Dijiste, voy a cambiar esto. Sí, pero me di cuenta también que Sucre con sus inventos también captaba mucho auditorio y Sucre con su experiencia como artista de teatro, con su énfasis, con sus entonaciones, con sus cambios, con sus dramatizaciones de algunas locuciones, logró captar mucha atención del público aparte de su preciosa voz y su excelente dicción. Entonces, había que buscar cómo entrarle a la cosa. Yo desde niño quería ser narrador, yo era de los que me narraba el partido de béisbol de mis vecinos y mis amigos en el campo de béisbol del Liceo Francicano detrás de la malla con incidencia y anuncio incluido. Siempre que me encuentro con ellos me lo recuerdan. Pero sí, el seguir un equipo pues fue decisión de la radio. ¿De la cual estaba de acuerdo? Pues por supuesto. Además que yo siempre he sido bien claro, cuando yo tenga mi radio yo voy a hacer lo que yo quiera en mi radio. Cuando yo tenga mi canal de televisión yo voy a hacer lo que quiera, pero mientras no tenga canal de televisión ni tenga radio yo voy a hacer caso, obediente. Y obviamente si la radio era la voz de Nicaragua transmitida desde Managua y el director decía vamos a seguir al board porque es el que tiene más audiencia además que él era directivo del board. Entonces captábamos por supuesto más oyentes era el factor Managua la radio Chinandega seguía el Chinandega la radio Granada seguía Granada pues entonces pero sí el impacto que tenía el veíbol en ese tiempo se discutía sobre cualquier cosa. Se discutía sobre cualquier cosa y era un avión. Eso. Pero sí era le fuimos le fuimos implementando alguna alguna algunas variantes como esa del del fly alto largo se va se va se va se va se va el se va se va no es mío pero el se va se va ya más de cuatro veces si es mío y lo implementé todavía más una vez. El tema de los apodos Enrique ha existido en diferentes narradores en el mundo pero también a vos te pegó eso o sea y hay peloteros que se molestaban te voy a terminar de contar el se va una muchacha me dice un día me vas a matar con ese se va se va se va y la bola la agarra cuando yo diga más de tres veces que se va es que no se va a ir ah bueno me dice la muchacha y el va a picar va a picar se me vino de una transmisión de un juego en Cuba el narrador cubano dijo y Juan Luis Barber el bateador parece que va a picar está bonito eso lo cambiamos a va a picar va a picar va a picar pica la bola y lo de los apodos le dio un enorme resultado a Armando Provedor que era el guantú de Sucre pero Provedor habrá creado dos tres apodos que le pegaron el profesor Jirafales Wayne Taylor el tercera base del Boer y de la selección nacional en la época el cuñado Cirilo que no sé si él conoció a alguna hermana de Cirilo Harrington o eso y Leóncio Martínez que por las dimensiones de su pie le decían los zapatos de Manacho en relación a aquella canción del Gran Combo los zapatos de Manacho son de cartón pero no recuerdo un cuarto apodo de proveedor ok pero sí no sé si en Esteliera sí pero en los colegios privados de Managua la terrible mala costumbre era que cada uno de los 50 del aula teníamos un apodo y a lo mejor por lo que yo tuve varios pues me guié por ahí y mis amigos del Calazán temprano me decían Gato Loco los del Pedagógico me decían Cucaracha ya en el periódico me decían Ardilla a lo mejor eso tuvo que ver pero pero sí ha habido me han pegado varios varios nombres de combate en ese caso y el motivo de esta entrevista también por decirle apodo yo le digo nombres de combate a esos los apodos esta entrevista también es para que estas generaciones que no te vieron narrar antes de que se me olvide también quería felicitar es que se me se me van las cosas brother entonces lo digo a tu grupo de trabajo tenés un buen grupo de trabajo y eso te permite andar por el mundo si no tuvieras un buen grupo de trabajo no eso es importante te regresaría eso es una bendición constantemente te lo digo porque una vez me fui a Atlanta yo a los Juegos Olímpicos y le dije a un amigo tuyo que ya no vive aquí bueno te quedas a cargo del programa con fulano y fulano y fulano y me llaman y cuando la selección comienza a ganar y hay un partido clave no me llaman a mi cuarto en Atlanta y qué pasó no han llamado a Tomás y qué pasó que no han llamado a Tomás no es como ahora que encendés tu computadora te metés en tus redes y ya entonces agarró el teléfono y iba a Marco directo oye qué pasó que no me han llamado si aquí no hay nadie me dice el controlista en la cabina como que no hay nadie se fueron ayer para Estados Unidos todo porque como la selección está ganando dijeron que ellos no se podían perder eso y se fueron el susto mío llegó al estadio a narrar yo en la tarde y los veo desde mi cabina y abajo por tercera estaban todos puñalitos y otros brothers tuyos muy en boga ahora uno de ellos es escado de verdad ah bueno entonces nos quedamos mordiendo el lecho solo allá y que yo decía porque bueno las generaciones tienen que saber lo que hiciste pero solo esa vez me la hicieron no me la hicieron otra vez porque yo recuerdo que llegabas a un estadio y era un tema tu llegada a un estadio si era llegar a León para los Juegos Poder León era candente la cosa no pero es que hubo veces que teníamos que salir había dos personajes ahí que la gente quería ver Nemesio porque era Nemesio y el impacto de Nemesio que ha sido para mí el pelotero más carismático de la historia de este béisbol por mucho y el narrador controversial que jochaba muchas veces a ese público y que se metía con ese público directamente jochar te da mucha audiencia en todo y hay gente que ahora anda jochando en otros aspectos para subirse el rating pero en ese tiempo era jochar deportivamente y eso daba mucha audiencia a favor y en contra eso ayudó enormemente pero si también había que dar averaje aquí no éramos muy el sistema de estadística siempre fue muy manual muy artesanal y la estadística aquí siempre fue muy tradicional yo entendí eso desde muy joven y gracias a Dios Noelón Urcullo el hombre sagrado de las estadísticas había sido profesor de anotación y compilación de mi papá y de mis tíos y entonces él me daba mucho acceso a las hojas de anotar y eso fue imagínate que eso era noticia hace cuarenta y pico de años fulano de tal lleva tantos juegos sin poncharse tantos turnos sin poncharse fulano de tal lleva tantos hits seguidos vos buscas tantos partidos seguidos bateando de hits ese tipo de crónica no se hizo aquí hasta después del ochenta ochenta y uno los cronistas de aquella época los habían muy buenos pero eran muy tradicionales batea tanto de tanto tanto con tantos dobles tantos triples pero aquello de Rosendo Hernández lleva cuarenta y pico de innings sin permitir carrera limpia ese tipo de trabajo no se no se hacían imagínate que fue impacto pues cuando una vez se dieron cuenta que el Bobby Espino llevaba ciento y la madre de turnos sin poncharse fue impacto o sea no fue una clínica tradicional ahora todos esos tipos de estadísticas se ven muy normal ya no digamos el servicio estadístico que da el Pomares y eso de regreso con ustedes yo decía era un tema llegar a los estadios para vos era un tema llegar a los estadios para Nemesio pero también coinciste en una época Enrique donde el béisbol en esa década de los noventa y de los ochenta y de los ochenta pero en los noventa ya la televisión tiene también un impacto fuerte pero la radio seguía siendo un medio que estaba siempre presente en el nicaragüense bueno en español como yo lo digo jamás la gente estuvo jamás la gente siguió tanto el béisbol nacional como ahora verdad porque hay transmisión de televisión viernes sábado y domingo del Pomares y hay transmisión de cinco juegos a la semana en la profesional entonces con todo y el impacto radio que hubo en los ochenta y los noventa yo no voy a venir de ciego a decir que en aquellos tiempos la gente seguía más el béisbol lo seguía más por radio pero solo era la radio aquí se transmitió el béisbol las finales del Pomares de los ochenta ya tal vez del ochenta y cinco para adelante cuando aquella final salvaje de los Dantos y el Granada eso fue un impacto tremenda serie pero hubo transmisión de televisión pero de la final que gana el Frente Sur a León en el primer Pomares no hay ni una imagen de la final de la revancha que León le gana al Frente Sur en el ochenta y uno no hay nada de la final del juego aquel de seis horas que los Dantos pierden en el séptimo partido con el Frente Sur en el ochenta y dos no hay nada la final Costa León creo que si se transmitió por el aspecto Costa Caribe por el aspecto Costa Caribe y te lo digo por tercera vez por el aspecto Costa Caribe además que estaba William Ramírez encima pero ya después hubo cuando hubo el Dantos por supuesto y ahí ya se fue normalizando un poco la transmisión de la final pero los otros meses de temporada no los veía ya comienzos de los noventa incluso hubo gente que a Lugato Bravo quería transmitir y se dio aquel famoso bochinche que don Miguel Castillo se le puso en frente a la cámara de home play para que no transmitiera porque no había pagado derechos de transmitir para el Boer y a don Miguel le costaba ese equipo pero ahora si hay béisbol toda la semana en la televisión pero en esos tiempos no fue noticia casa fue noticia cuando en 1981 ganan los orientales el campeonato cubano y se comienzan a normalizar las series Cuba-Nicaragua en béisbol pero esa serie si se transmitió parcialmente el juego de Granada con Durley Downs y eso pero no era normal o sea la televisión en los ochenta transmitía que si acaso diez juegos al año al año al año regresándote a los noventa me di a la tarea de hacer una pequeña investigación con algunas personas que estuvieron con vos y que estuvieron con Edgar Tijerino vos y Edgar Tijerino eran indiscutiblemente los mejores pagados de la década de los noventa y me dijeron a mí dentro de la pequeña investigación que llegaste incluso a ser el mejor pagado de esa época y digo pagado por todo lo que implicaba el negocio de la radiodifusión en la narración el doctor Carlos Reyes también era uno de los locutores que tenía muy buena remuneración el doctor siempre ha sido excelente negociante el doctor siempre estuvo en el en el inside habido hubo para la crónica temporada buena en en algunos años unas unas mejores otras no tan buenas pero la radio era un impacto era un impacto y si andabas trabajando como nosotros en los medios escritos en los medios televisivos y en los medios radiales hombre obviamente te va te iba un poco te iba un poco mejor si vos tenés un tramo de abarrotes en el Güembes te va bien pero si pones un segundo tramo en el mercado mayoreo te va mejor y si pones un tercero en el Iván Montenegro te vas a ganar un poco más y si abrís otro en el mercadito Candelaria en el de San Judas también te va a ir y si también trabajas con los compañeros que venden mariscos en el Israel Levite hombre pues vas a tener más posibilidades pero además crear un grupo de trabajo importante también Enrique en esa época la pauta la dio Pepe Ruiz Navaratán la pauta la dio el chanchito Iván Ulloa la pauta la dio Rigo Solís no creas que Pepe era tan desordenado como creían Pepe tenía una visión comercial muy buena y unos socios muy importantes que le permitían contratar personal para captar mucha mayor audiencia y mucho mayor publicidad pero si eran eran tiempos en que la radio era muy importante pero obviamente como te digo si trabajas por un lado si trabajas por otro lado si trabajas por otro lado y vuelvo con las canciones y vuelvo con Manzanero Manzanero decía que la semana tiene más de siete días y si vos trabajas sábado y domingo como trabajamos los locutores y los cronistas deportivos te va a ir un poco mejor que el que el compañero que que tiene una señora que lo controla a sangre y fuego y lo deja salir a trabajar solo de ocho de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes entonces este es un trabajo fuerte este es un trabajo fuerte yo estaba pensando que también otra de las cosas que que vi en tu historia es fuiste parte de una generación que creó programas por la mañana siempre han habido pero tu programa ha permanecido por muchos años y eso implica tener que levantarse temprano no sé a qué hora te levantas probablemente puede ser a las cinco y media o a las cuatro pero ir a la transmisión de la noche implicaba irte a dormir casi a las doce de la medianoche que bueno que toques ese tema porque he oído que algunos muchachos nuevos que quieren incursionar en la crónica deportiva se corren después del segundo fin de semana de prueba en su canal o en su radio yo me acostumbré a oír el programa deportivo de Sucre Fresh en la mañana a las seis y media de la mañana y el del porteño Jarkin a las siete y media de la mañana seguramente no los escuchaba algunas veces cuando ya iba rumbo al colegio desde muy niño pero el programa de Sucre Fresh en la mañana era de media hora compacto media hora y el programa de Sucre era el comunicado de la FENIVA y el análisis del juego de ayer y nos fuimos jamás hubo ahí una noticia de basquetbol de voleibol de ping pong de Villar solo la semana que Sucre narró el mundial de Villar de Arturo Boni aquí en el Polideportivo España pero y el programa de mediodía era media hora y en los ranchos con ese olor a churrasco no te podía explayar mucho ni con proveedora la orilla el programa de mediodía llevaba a un invitado y se acabó los programas deportivos de ahora son 25 veces mejores que toditos los programas deportivos de radio de antes el programa deportivo de Sucre jamás y te lo digo nunca fue mejor que el de nosotros en la voz de Nicaragua que el doble play nunca el programa del porteño Jarquin en las mañanas en la 540M nunca fue mejor que el de Pepe o que el de Carlos Alfaro ahora jamás los mejores programas deportivos de Nicaragua se han hecho en esta época en radio y en televisión por amplísimo margen en televisión hubo un programa deportivo malísimo que estaba al aire seis meses salía del aire un año regresaba tres meses otra vez y el único valiente que se rifaba haciendo televisión era don Enrique Papi Bolaño de Masaya que se ponía a la orilla de una cortina y que le gustaba hablar de automovilismo nacional en Nicaragua y ¿qué? el programa del estimado amigo Rubén Gómez incluso en los años 80 que me perdone Rubén pero demasiadas mentiras se decían ahí demasiados datos no precisamente muy exactos y Rubén no era tampoco muy voluntarioso aún siendo presidente de la crónica deportiva los programas deportivos de ahora los de ustedes los de nosotros los de son pero muy 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 superiores y llenos de noticias llenos de videos llenos de datos yo te decía el otro día sin embargo que ustedes la generación antes del internet porque yo creo que hay que separar todos los viejos sacamos pecho por eso para mí eso no se puede meter en discusión a ustedes con el resto porque informar en esa época era un reto enorme precisar datos en esa época era un reto enorme en medio de que ya existía la televisión sí pero eso cómo hacían una cobertura ustedes por ejemplo ir a una pelea o ir a un tornado de la selección si ahora nosotros nos preocupamos con cinco minutos que no tenemos conexión a internet y ustedes venían y se la ingeniaban para escribir en una máquina de escribir ya muy moderno podían mandar el fax ustedes ahora no pueden conseguir novias si no tienen celular la mayoría de los cronistas de la época se casaron seis veces y no necesitaron conquistar a nadie por celular o sea me entendía a lo que me refiero era más difícil te lo sintetizo la vez que nos salió más fácil a nosotros hacer el programa radial de la voz de Nicaragua desde Cuba pues gracias a los convenios de la época va la voz de Nicaragua para Cuba Juego Centroamericano y el Caribe ya el programa de nosotros era un impacto hermanos del Instituto Cubano de Radio favor habilitar cabina y satélite para los señores que desean hacer su programa en vivo desde La Habana del día tal al día tal tres semanas y nosotros nos levantábamos a las cinco de la mañana de nuestras habitaciones en el Hotel Habana Libre nos cruzábamos la calle no sé si vos has ido a La Habana está enfrente el Instituto Cubano de Radio y Televisión en el Instituto Cubano de Radio y Televisión nos tenían una cabina como que estábamos en Managua el controlista pedía la señal de los famosos cuatro hilos y hacíamos el programa eso era a través de un convenio pero cuando hacían cobertura era un tema el telefonito como dice la otra canción o te dictaban la crónica desde por teléfono y vos la grababas con aquella famosa ventosa no había salido la maquinita que había todavía y después la transcribías o te daban una idea de más o menos por donde querían publicar la noticia y vos por raro la redactabas y nos fuimos y así fue todo eso hasta el 88 89 ¿cómo hizo por ejemplo Edgar Tijerino para publicar la primera plana de Arguello Olivares al siguiente día o no salió al siguiente día? ¿telex? existía una máquina no sé si la conociste no ¿telex? tú la escribías era lentísima se llamaba picar el telex lo escribías te hundía en el teclado eso te perforaba una cinta después agarrabas lo recopilado lo ponías en el despachador de la cinta y pa, 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 pa. ¿Conociste los teletipos o no los conociste? Bueno, igual a los teletipos, ahí te salía la crónica después, ca, 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 ca. Y ahí te salía. Ya cuando vino el fax, eso era ya del... Era de Marte, de la Luna, de Plutón y eso, ¿no? Ya cuando vino el celular, se acabaron los problemas en las transmisiones porque se te caía la señal y vos seguías inmediatamente por el celular o llamabas a tu radio y le decías, vamos a dar un celular número tal. Si se cae, me llamas por aquí. Cualquier indicación, me la das por aquí. Rereferiste al tema un poquito, pero quiero que se hagas... Mira cuando yo fui a la pelea, todavía cuando yo fui a la pelea de Alexis y Palomares. Enrique Armas con su cámara, VHS, en el entrenamiento de Arguello y ahí hacían las entrevistas, para, pa, 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 pa. Después Enrique Armas al hotel, de frente con la cámara. Bueno, en el día de hoy, en el entrenamiento de Alexis Arguello y después de eso, al aeropuerto a buscarte un conocido que viniera para Managua en TACA, en LAXA, en Aeronica, en Sasa. Y como Miami es, como la parada de buses del Web, siempre te hallabas un NICA. Entonces te encontrabas un NICA, andabas con el cassette en la mano. ¡Ay, ay, qué pasó! ¡Qué brutal eso! Va para Managua así. Haceme un volado, loco. Este es el programa que tiene que salir a las 7 de la noche. Y un VHS así. Este es el programa que va a salir a las 7 de la noche sobre Alexis Hoy. Te va a llegar a recibir al aeropuerto un brother flaquito, morenito, que se llama Carlos Mexicano. El brother es así. Te lo describías exactamente. Cualquier cosa, el teléfono de él es tal. Y entonces yo ya me regresaba al hotel. Oye, va a Diz Moronga. Por ejemplo, un día que me hallaba mi amigo Diz Moronga ahí. Va a Diz Moronga para allá. El teléfono de Moronga es tal. Es un niche así recio, jodedor. Que habla Ronco. Él es el que lleva el video para que lo vayas a traer. Y el programa estaba al aire a las 7 de la noche. Lo editaban y ya. Ahora ustedes hacen en vivo esas vainas. Y a eso me quería referir, Enrique. Yo quiero que me contestes estas preguntas sinceramente. Así como te ha caracterizado. Ya no digamos cuando un conocido tuyo llegaba primero al estadio en Puerto Rico, en Venezuela, ¿de dónde? Y se robaba la línea de nosotros. De teléfono. ¿Qué pensás de... Hay ya varias generaciones, obviamente del 2000 para acá. Varias generaciones de coronistas deportivos. ¿Qué pensás de esta generación de coronistas deportivos? Y quiero que me contestes esa pregunta sinceramente porque eso te caracteriza. Ay, muy bueno. Ay, muy bueno. Hay muchachos que leen mucho, hay muchachos que estudian mucho, hay muchachos que están actualizados. No sé por qué le ha tenido tanto miedo la mujer nicaragüense a la crónica deportiva. Son contadas las muchachas que han... se han mantenido, que han incursionado en la crónica. No hemos visto todavía una muchacha con éxito en la crónica. No sé por qué. No te sabría decir. Pero sí, en todas las épocas habrá Nemesio Porras, en todas las épocas habrá Pedro Selva, en todas las épocas habrá Orlando Campos y en todas las épocas habrá Santiago Jiménez, que era un pelotero que tenía Everto, un zurdo del Granada, que una vez se lo recomendé y Everto agarró la vara y Everto lo contrató y cada vez que le fallaba un pelotero decía, este Enrique Armas, me mando unos Santiago Jiménez aquí, pero en todas las épocas ha habido muy buenos. Hay muchachos ahí en la zona de Ginoteca que los he escuchado con un vocerrón impresionante, ¿no? Y hay muchachas muy dedicadas como las muchachas de Rivas, las muchachas de la página VIP. Sí, es bueno que ahora hay más oportunidades de destacarse. Hay compañeros que son ya muy conocidos en la crónica deportiva nacional y no han trabajado nunca en una radio, ni en un canal, ni en un periódico, pero que sí, gracias a los medios digitales son muy conocidos y tienen una muy buena cantidad de seguidores. Pero sí, en todas las épocas habrá, como te digo, en todas las épocas habrá Roberto Espino, en todas las épocas habrá Nemesio Porras, en todas las épocas habrá Pedro Selva y en todas las épocas habrá Octavo Bate, Noveno Bate, unos por falta de dedicación, otros por falta de entusiasmo, otros por falta de sacrificio. Yo esto de la crónica es igual que cuando sos campeón del mundo en boxeo. Vos hablabas del sacrificio y si el sacrificio es bien remunerado todavía mucho mejor. Sí. Y si junto con el sacrificio va un apoyo de la familia mucho mejor. Si vos quieres ser cronista deportivo exitoso y no tienes que apoyarte a tu familia y no tienes una familia comprensiva que entienda tus horarios, tus actividades y hasta el desorden que vas a tener en tu casa, como en la mía que tenés que apartar para quitar revistas. La bibliografía deportiva nicaragüense no está en internet. No podés botar ninguna revista vieja, no podés botar ningún libro viejo. Marubo no va a poner nunca sus libros en redes sociales. Tenés que tener los libros de Marubo y los libros del loco tampoco van a estar en redes sociales. entonces tenés que mantener siempre a mano mucho detalle de la bibliografía nacional. Eso le gusta mucho al fanático nicaragüense. Es muy de anécdotas, muy de cosas. Hoy vos me mañaneaste con la pelea de Rolando Navarrete y Alexi Arguello que estaba de aniversario. Entonces, si sos cronista viejo la podés contar como en Lencho Catarrán. Esa pelea fue de tarde, le daba el sol en la jícara a los peleadores. Esa pelea fue en el estadio Irán Víctor de San Juan, Puerto Rico. Rolando Navarrete después llegó a campeón del mundo. Rolando Navarrete ahora está ciego. Hay dos ciegos que pelearon con Alexi Escalera, técnicamente ciego y Rolando Navarrete. Arguello peleó en Puerto Rico muchas veces donde era un ídolo con Benjamín Ortiz que ya murió con Escalera, con Navarrete, con Alcalá que es un knockout impresionante de Alexis. Todas esas cosas para llegar al éxito en la crónica deportiva necesitas buena memoria, familia que te aguante, mucho, mucho sacrificio y estar claro y me perdonan la franqueza y bueno, vos decís que yo siempre trato de ser sincero si querés llegar a tener éxito en la crónica deportiva alístate para armar tres casas. La primera cuando no te aguante tu primera esposa, la segunda cuando no te aguante tu segunda esposa y la tercera cuando no te aguante tu tercera esposa. ¿Qué le falta a esta generación, Enrique? Desde tu perspectiva que entras a los medios digitales porque inevitablemente entras, ¿qué le hace falta a esta generación de nuevos periodistas deportivos? Creo que han subestimado el aspecto histórico. Creo. Creo. Está bien que sigan al Barcelona, estos son otros tiempos, está bien que sigan al Madrid, está bien que sigan al Manchester, está bien que sigan al Milan, pero creo que independientemente de que los tiempos cambian, es importante tener conocimientos de la historia, de la historia del deporte o por lo menos de las principales figuras del deporte nicaragüense. no puede ser que pase a la orilla tuyo Albert Hamilton Williams de Sousa y vos como cronista deportivo no lo identifiques, es que fue apenas el segundo nicaragüense, el tercer nicaragüense que llegó a Grandes Ligas. No puede ser que 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 te pase Porfirio al lado que te pase Porfirio al lado y no sientas la necesidad de preguntarle a Porfirio cómo fue su victoria sobre Cuba en el Mundial de Colombia o qué se siente llegar a Grandes Ligas a los 28 años no es posible que te pase a la orilla Eddie Gazo y que te lo vayas de casualidad un 5 de marzo y que y que no te percates que esa fue apenas la segunda pelea de un nicaragüense por título mundial en 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 Nicaragua por ejemplo 35 pesos costó la entrada a Palco en tercera base mi abuelita me dio para ir a la pelea creo que han subestimado el aspecto histórico en béisbol no es posible que te pase Roberto Espino enfrente y que Espino sea de los buenos coaches de bateo que hay aquí y que y que no le dediques a Roberto Espino unos minutos para recordar sus tiempos de campeón bate en el mundial de Italia en un super equipo en el que iba Calicto Vargas Douglas Moody toda la plana mayor Ernesto López y el Bobby Espino fue el campeón bate bueno es posible que 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 no saludes a Julio Moya un día un día que te lo encontré a media calle me parece que han subestimado muchísimo el aspecto histórico está bien mantenerse actualizado es correcto como te digo los tiempos cambian pero no es posible que que al kilómetro identifiques a Pablo Rossi a Ronaldinho a todo el mundo y te pase Julio Cuaresma el otro Nica campeón bate en serie mundial a la orilla y no entrevistes al enano pues tampoco es que dominés que el hermano de Julio Cuaresma hace el tremendo spike aquí en Nicaragua y que es dueño del ¿cómo se llama el night club aquel que tiene? ese sabe ya por el edén pues tampoco es ese tipo de interioridades no pero 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 creo que que han subestimado un poco el aspecto el aspecto histórico y y el fanático que oye deporte el fanático que ve televisión y deporte en televisión no es solo el fanático joven es también el fanático de edad y cuidado el fanático más más fanático y entonces ahora que existen las llamadas al aire las benditas redes sociales si no te pones vivo cualquier fanático te levanta en el aire ha sido cronista en los 70 ha sido cronista en los 80 en los 90 en los 2000 en los 2010 cinco décadas diferentes has estado ejerciendo tu trabajo de cronista deportivo vas a una sexta década cómo has sobrevivido en lo que mucha gente afuera de la crónica deportiva llama una selva el gremio de la crónica deportiva porque a muchos quizás no les caíste bien en algún momento a otros les caíste medio bien a otros a otros muy bien cómo has cómo has sobrevivido sobresalido cómo te has impuesto en la selva pues desde chaval a mí me enseñaron a ser buena persona desde chaval a mis padres me enseñaron a ser comprensivo buen componedor alguien me dijo una vez que es mejor un un mal arreglo que un buen pleito y me imagino que el gremio de ingenieros es así me imagino que el gremio de de abogados es así no sé si el gremio no sé qué tanto gremios serán así pero 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 estás claro que este gremio es difícil yo me imagino que todos los gremios son difíciles me imagino que todos los gremios son difíciles pero pero bueno hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar y y entender a las personas hay personas difíciles unos más difíciles unos menos difíciles hay que comprender a las personas con la medida que te vas haciendo viejo vas entendiendo más a la gente Javier Araquistán no era fácil Javier Araquistán no era nada fácil pero era un tipo que sabía muchísimo del deporte mira hay que yo he aprendido a mirar a la gente por su lado bueno por su lado por su lado bueno me imagino que hay gente que también me ve así de esa manera ese tipo es así 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 pero pero sabe me imagino yo no no es que no le ponga mente yo le pongo mente a todo pero si criticaron a Cristo hermano entonces además hay que trabajar hay que trabajar hay días que uno no quiere ir a la radio a las 6 de la mañana pero tenés que ir hay días que querés estar con hay días que Antonio me dice papá vamos a tal lado mi hijo vos que sos amigo de Antonio hijo tengo que hacer tal cosa tengo no 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 vamos a ver si este fin de semana andamos vagando por las calles como dice aquella canción del extraño del pelo largo que otras veces tenemos que cancelar los planes pero a veces te cansa la crónica pero si habemos varios en la pelea con con más de 45 años en la crónica y todos queremos implantar el récord y ninguno nos queremos retirar entonces los 3 decimos hasta que se retire fulano me retiro yo y ninguno se retira Carlos Reyes tiene 3, 4 años más que yo en la crónica eso quiere decir que yo no me puedo retirar hasta 5 años después que se retire el doctor Carlos Reyes para quedar yo al pero si los grandes mitos nunca hicieron lo supuesto grande, grande, grande la crónica deportiva nunca trabajaron tantos años seguidos con programas de éxito como unos 3, 4 compañeros mira el caso de Carlos Carlos Reyes ya va llegando a 50 años en la crónica Chico Pavón ya llegó a 50 años en la crónica yo apenas voy por el 46 yo comencé en la crónica el 19 de diciembre de 1977 en la pelea de Alexi Arguello y Quique Solís en la plaza de Torosman de Managua detrás de la carne asada del Candilito ahí frente a la casa del obrero ahí peleó Alexi su último combate en Nicaragua y eso te iba a llevar a los temas deportivos saliendo del tema de comunicador como tal me tocó vivir o me toca vivir la época de Chocolatito en su máximo esplendor he cubierto toda su carrera y te tocó vivir la época de Alexis Arguello en redes sociales y en todos lados se habla de quién es mejor en la historia de Nicaragua es una pregunta válida Enrique yo sigo creyendo que Alexis Arguello es el número uno con estadísticas en mano incluso con peleas de título mundial ganada su récord de 16 y 0 en peleas de campeonato mundial uno de los pocos tricampeones en esa época que no era fácil ser tricampeón muy cerca de ser 16 y 0 en defensa 16 y 0 en defensa claro en defensa de títulos mundiales entonces hay números que respaldan el legado deportivo de Arguello porque nos emocionamos con ver a Chocolatito número uno libra por libra yo me emocioné ver ese impacto de ver a un peleador nicaragüense número uno nunca antes visto y el primer peso pequeño de la historia y luego convertido en campeón de cuatro pesos diferentes te impacta también o sea es inevitable yo entiendo eso de la gente pero lo que entendemos el deporte del boxeo estamos claros de lo que hizo Arguello deportivamente entonces yo te pregunto Enrique es válido hacerte esa pregunta de quién es el mejor cuando cuando sos viejo tenés argumentos para para ganar la pelea en distintos aspectos los que quieren ganar la discusión con Chocolatito se te vienen encima y te dicen pero Alexis no llegó invicto a campeón del mundo y es cierto pero Chocolatito ganó cuatro coronas y Alexis ganó tres y es cierto y los que quieren que Chocolatito gane la discusión te dicen cuando Alexi Arguello llegó a campeón ya había perdido con el Alacrán ya había perdido con con Jorge Torres cuando la mano ya lo había trompeado Marcel el Olivares lo iba penqueando los que quieren que Alexis gane la discusión te pueden esgrimir el famoso carisma de de Arguello te esgrimen las 16 victorias y cero derrotas en el boxeo en las defensas de título mundial Chocolatito ya se va a retirar y no va a llegar a 60 peleas ganadas entonces te van a decir que Alexis ganó 82 y hay unos que son todavía más pesados y te dicen ni que vuelva a ganar Chocolatito va a ganar 82 como Alexis y es cierto el Paco ganó 82 peleas Chocolatito no va a ganar 60 y pico por knockout como ganó Alexis los dos han lampaseado como se dice en boxeo sus respectivos rankings el que quiera que Alexis gane la discusión sobre el número uno y el más grande te va a decir es que en ese tiempo no era muy común que escogieran el número uno pero es que también era recho escoger al número uno porque cuando Alexis era campeón Wilfredo Gómez era campeón en 122 Mano de Piedra era campeón en 135 Libras Pambele era campeón en 140 Libras Sugar Leonard era campeón en 147 Libras y Carlos Monzón era campeón en 160 por ejemplo ya no digamos más para arriba estábamos a Medallí y después desaparece Ali y el campeón es Larry Holmes y entonces te van a decir es que ahora no sé ahora hay cuatro organismos sí pero el que crima cuatro organismos anda por las cuajadas porque Chocolate ha sido campeón AMB y CMB o sea volvemos a las canciones Chocolate está como la canción de Roberto Carlos es de esos amores a la antigua solo aquel tiempo solo existían dos organismos ahora hay cuatro pero Chocolate ha sido campeón solo en dos y Alexis fue campeón en la AMB en Pluma y en el CMB en Ligero y Ligero Junior entonces hay hay un sin número de aspectos si hay una persona que puede decir que es mejor sos vos yo me atrobo a decir que Alexis es mejor pero si hay una persona que lo vio en su esplendor a los dos sos vos yo le rindo el charro a Chocolate yo aduro al flaco y todo lo que vos querrás pero lo que ha hecho Chocolate es impresionante lo que ha hecho Chocolate es impresionante llegar casi invicto a 50 peleas y lampasear los cuatro rankings hay gente que dice no que a Alexis nunca lo dejaron como Carlos Cuadra dejó al Chocolate hubo peleas en las que a Alexis lo dejaron muy golpeado la de Rimini en las dos con escalera la de Rimini el flaco terminó muy 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 golpeado en las dos con escalera en la pelea con Mancini el flaco terminó muy muy cortado hay una foto brutal de la creo que es la pelea con Mancini donde está el flaco con las puntadas aquí horrible el flaco me dijo que le hicieron las puntadas en el tren de Rimini a Roma y las puntadas las hizo el doctor Horacio Ramírez el mercado exacto entonces me dice el médico íbamos en el tren y me hicieron los puntos sin anestesia y el flaco lo contaba él dramatizaba sus cuentos y le decía y el tren iba clink 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 exactamente y ahí lo cosieron que a lo mejor es algo que le ha faltado al chocolate fíjate que el chocolate nunca ha querido integrar un médico a su equipo de planta seguramente lo tendrá pero el flaco antes de montar en el avión a Pambeleo a Foch o al Cuyo el flaco montaba al doctor Horacio Ramírez Mercado para su pelea interesante y eso fue una buena costumbre que le quedó desde Chavalo porque desde Chavalo él montaba a Martín Flush pero como el doctor Pedro todo lo hace es que en realidad no se acostumbra hoy día Enrique exactamente pero en la época vieja pero es bueno Julio César Chávez tenía un médico que le servía hasta de CPF sí porque hay una entrevista ahí en las redes sociales donde el doctor de Chávez cuenta la enorme cantidad de veces que le tuvo que sacar muchachas del cuarto que llegaban a hacerlo perder el vigor entonces de nada sirve que el campeón entrenara como entrenaba y perdiera el vigor en un raptus de emoción pero un médico en el equipo siempre es muy importante y a lo mejor es algo que le que le ha faltado a chocolate alguien diría pero mira el récord no le ha hecho falta siempre hace falta un médico en la esquina de un de un deportista de un gran deportista Mohamed Ali tuvo a Ferdi Pacheco tantos años había un médico muy famoso en Argentina el doctor Paladino Tito Lecture que era el que manejaba todos los grandes argentinos es el primero que montaba en el avión a lo mejor eso le ha hecho y quiero decirte que respeto esa opinión sobre chocolate que decís pero hay algo que hace prevalecer a Arguello en esa época Enrique brillar en medio de los cuatro de los cuatro fantásticos eso Arguello brilló en medio de esos cuatro animales Marvin Hagler Sugar Ray Leonard Tommy Hearns y Roberto Durán Arguello en medio de eso se sentaba a cenar con Mohamed Ali y con Clint Eastwood y con Silvestre y tal y entonces viene chocolate y un día ya cuando usted viejito y te quiere ganar la discusión y entonces te dice ajá y Mani Paquiao peleaba en mi tiempo yo fui libra por libra dos años el número uno y Juan Manuel Márquez peleaba en mi tiempo yo te estoy hablando de cuatro caballos de que eran los top pero habían diez más pero Paquiao era campeón en ese tiempo y Márquez era campeón en ese tiempo por ejemplo yo estoy claro claro 2015 Mani Paquiao que ya venía de salida pero no importa chocolate fue fue el número uno libra por libra legítimo legal histórico primero en la historia además de los pesos pequeños sí sí pero Arguello brilla en medio de una época de unos tipos que no eran de este planeta por eso fuera de serio por eso te digo el que diga que Alexis es mejor lo dice bien y el que diga que chocolate ha sido el mejor aquí también lo dice bien porque hay argumentos que sustentan cada una de las dos discusiones ahora y en otra cosa que no sale en las estadísticas es que en carisma y en lo que atraías como peleador de fanáticos a todas partes donde iba Arguello es muy superior ahí y lo demuestra la pelea con Ernesto Marcel sin ser campeón mundial y entonces ahí juega un papel importante tu grupo tu pulimiento como boxeador y como persona el doctor Eduardo Román apoderado de Alexis Arguello prácticamente lo adoptó lo hizo casi un hijo suyo lo moldeó lo puso a leer lo puso a estudiar y el muchacho del barrio Monseñor Lescano se cultivó a planos importantes que le permitieron desarrollarse en su vida es bueno ser humilde pero la atracción de Arguello se paraba en un lugar y atraía a la gente no por lo que él leía hablaba era una cuestión natural también es bueno siempre cultivarse es bueno el carisma pero es bueno saber abrir la boca y saber qué vas a decir con la boca y Mano de Piedra Durán no le entró el inglés pero ni con inyección y a Pipino Cuevas que era otro de los campeones de esa época no le entró el inglés ni en jarabe como dice un amigo tuyo de Esteliz y a Carlos Monzón ni que se lo dieras en fresco le entró el inglés al único campeón latino que podían entrevistar como dice el capitán Estrada what you say you speak English era Alexis Arguello pero Eduardo Román se llevó a Alexis Arguello a Miami y contrató al director del colegio primero de febrero que era costeño y le dijo usted me le va a dar clase de inglés y me lo va a poner a hablar en inglés y Arguello se interesó en hablar inglés eso le abrió muchas puertas bueno pues te voy a ganar la discusión ¿dónde trabajamos fuera del país? ¿para qué cadena? Y ESPN ajá hablando español y escaliche y ESPN te hubiera contratado ¿cómo hacemos para que le entre el what you say a chocolate? ¿cómo te imaginas a chocolate con esa popularidad hablando inglés? Y Arguello trabajó para Telemundo para Univision para HBO para Showtime para todas las cadenas y la imagen de Arguello campeón creció todavía Arguello supo mantenerse en el hit para ahí aún después de fuera del ring no pero el post pelea contra Mancini hay una imagen ahí que queda para la victoria termina la pelea cuando él está diciéndole a Mancini y toda la conversación es en inglés claro es importante al mismo Julio César Chávez tenían que contratar a Gladys Rosa para entrevistarlo y Chávez Chávez pero cuando te dependes en otros aspectos de la vida aprendes a mantenerte siempre en el Insight el doctor Carlos Reyes abogado sabe muchísimo de béisbol excelente narrador comentarista pero sus conocimientos profesionales en derecho le permiten también legislar en el béisbol nacional por mencionarte un caso mismo en la crónica vos te imaginas chocolate voy a pagar de chocolate ha sido un impacto el campeón pero como yo te digo el que quiera los dos argumentos son importantes pero Arguello encontró la magia para mantenerse en el hit parade aún fuera del ring Carlos Monzón tenía otra gracia le gustaba el cine hacía películas y entre él y la Susana Jiménez hicieron muchas películas que vendieron muchos boletos en Argentina Lee tenía que hacer un escándalo para mantenerse en el hit parade yo te puedo argumentar bueno que hay atletas que sobrepasan ese tema del idioma y otras cosas Vladimir Guerrero por ejemplo el chocolatito cuando conquista HBO ahí nos damos cuenta que el hombre sobrepasó un sinnúmero de cosas que sí le ayudaron y la personalidad de él más bien vendió más esa personalidad que quizás para otras personas no venden para HBO vendió pero está buena la polémica porque imagínate vos ¿qué le hizo falta a Ricardo Mayorga? un doctor Eduardo Román a la orilla como el que moldeó a Alexis Arguello yo siempre digo que el atleta debe mantener su sencillez y su humildad pero obviamente le tienes que hacer cambios a tu vida una de las anécdotas más famosas de Alexis Arguello era cuando no había que comer en su casa y la mamá doña Soy Labor que les decía bueno siete de la noche todo el mundo a dormir boca abajo y la primera vez que Alexis encontró ese cuento boca abajo cada quien duerme boca arriba de lado y es que era porque no había para la comida no había para la cena de nadie y boca abajo el colchón te presiona el estómago y decía Alexis que su mamá decía que se le quitaba el hambre y te lo cuento porque la primera vez que yo vi de frente a Alexis Arguello a la orilla fue en el restaurante Los Ranchos en Managua y Arguello era campeón y llegó a Arguello a almorzar un domingo con Eduardo Román mi papá nos sacaba todos los fines no recuerdo un domingo que mi mamá había cocinado si Antonio te dice que lo invitó su abuela a comer un domingo es mentira jamás en su vida cocino a mi mamá un domingo siempre mi papá nos sacó a pasear y entonces estamos nosotros en una mesa los armas ardillas y llega Alexis con Román y otra gente en la otra mesa era un escándalo cuando Alexis llegaba a un lugar pues obviamente todo el mundo volvió a ver pero la gente no era como ahora pero si obviamente hasta Alexis hasta Alexis Alexis no se me olvida pantalón khaki sin calcetines como le gustaba andar a él zapatos blancos ¿verdad? y su camisita de rayas verticales blancas con rayas de colores pero ya no era el mismo Arguello que le despegó la moneda al cenicero de madera de masaya para poder comprar tortillas con ese peso ya no era el flaco que dormía boca abajo Román lo fue cultivando y cultivando y cultivando chocolate logró llegar a todos esos planos sin alguien que lo cultivara también tiene su mérito es un mérito aparte pero imagínate a Ricardo Mayorga controlado por alguien como Román Enrique ¿cómo era Alexis en ese? ¿qué carros tenía por ejemplo? ¿cómo era el jet set de Alexis Arguello en Nicaragua en esa época? de sus primeras bolsas buenas el flaco compró dos casas en las colinas le compró la casa a su mamá pegado al gimnasio pegado al gimnasio donde ahora está la imprenta de Donald esa era la casa de los Arguello su papá tenía una venta de licor que era la famosa cantina de Cebollón el flaco tenía una casa rodante ¿tuvo un Mercedes Ben Alexis? creo que sí creo que sí el primer carro del flaco fue un Ford Cortina que se lo fiaron ahí en Julio Martínez Ford Cortina Rojo yo sé yo sé por dónde viene tu pregunta vos me quieres preguntar que si es cierto que le regaló la camioneta azul a Fenermena no sé pero a Fenermena le quedó la camioneta no sé si se la regaló o se la vendió no, no porque el Alexis que está en Miami por ejemplo el Alexis de Prado es un Alexis de un nivel muy alto económicamente Alexis Arguello vivía en Cape Biscayne ese otro nivel y él ahí no hay pulpería bueno no te puedo decir que cuando él salía a la venta pero cuando él salía a caminar ahí por Cape Biscayne hacíamos los chiles que se quedaba platicando en una esquina con Julio con Julio Pérez decía el nombre con Julio Iglesias daba la vuelta a la manzana y en la otra esquina vivía José Luis eso no es broma eso es real no es José Luis Martínez el perro triste no es José Luis Rodríguez el puma o sea eso que estás diciendo ahorita es real de que será de ser el top ahí de ser el cocaplum de estos tiempos vos que vas mucho a Florida no me gustó cocaplum a lo mejor porque no me dan la cobija pero en ese nivel estaba Arguello Arguello tenía su yate Arguello se iba a navegar al al Caribe en su yate Arguello se iba a Miami Bahama si es otra cosa Arguello tenía su oficina o sea donde quedaba la oficina el flaco ya te contaron en Miami ya cuando Arguello es celebridad vos no podés atender si no tenés tu oficina así es entonces el flaco alquiló una oficina donde filmaron la película de de cara cortada en Ocean Drive en el hotel en Fontainebleu Hilton ahí es donde firman al 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 Pacino le filmaron cara cortada donde sale ahí filmaron la película y era la oficina del flaco cuando había una oficina ahí en los 80 en Fontainebleu Hilton en la zona de Ocean Drive por ejemplo tenía un nivel de vida importante muy generoso eso te iba a preguntar muy generoso con los con los cuñados de la época según me dijeron ajá muy generoso con con sus suegros de la época pero cada quien hace de su enrique ocupa el dinero de su cartera en lo que considera conveniente es una pregunta muy seria en comparación al Arguello que te encontraste en los años 70 y el Arguello que encontraste con Prior cuánta diferencia había en la personalidad en la manera de ser en cómo se comportaba eran 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 tiempos eran tiempos difíciles si no pero yo te hablo que tanto cambio encontraste en Arguello en todos los aspectos bueno yo fui el Arguello de los 80 yo lo vi en Florida cuando la pelea con a eso voy ahí va la yo cuando cuando una jornada de entrenamiento en la tarde siempre atendía a los periodistas en en la tarde era obviamente una pelea que implicaba mucha concentración pero si él siempre fue muy fuerte en sus entrenamientos el flaco en sus entrenamientos no no platicaba con nadie eso que pasaba con él cuando entrenaba chocolate aquí o aquí o aquí o aquí eso viene desde tu entrenamiento son costumbres de trabajo la gente me dice que yo soy malcriado pero yo no admito que nadie esté haciendo muecas al otro lado en la cabina cuando yo estoy haciendo mi programa de radio el controlista y nada más el resto que vaya a buscar que hacer si yo siempre digo que la ciudad es lo suficientemente grande como para que cada quien si deje trabajar tranquilo a cada quien no sé pues no sé si vas a cortar esta parte pero los programas deportivos son alegres son jodienditos pero en serio si entonces Arguello era así en su entrenamiento al extremo de que cuando yo lo estoy viendo entrenar con Palomares yo llego y por supuesto yo simplemente entro al gimnasio y me quedo viendo la práctica pero y Arguello está en la pera y Arguello está en la pera y me extrañó que él saludara porque él estaba metido en su vaina ya después de la práctica ya después de la práctica todo lo que hubo querido con él el de Palomares es otra cosa te estoy hablando del Arguello más grande que puede haber que es el Arguello antes de Praia pues habrá tenido algunos cambios propios pero él afuera era diferente ah ok ahí es donde quiero ir él afuera era diferente que con nosotros en Nicaragua aquí él te daba una entrevista el lunes dos el martes tres el miércoles y atendía al de la radio vejuco al de la radio principal al de la número uno en el rating al de la número 500 afuera él se daba un poquito más su lugar correcto al extremo que una vez HBO no le llegó a la parada al reportaje aquel del aniversario 30 de HBO no hay declaración de Alexi sobre la pelea de Prior porque él le preguntó a HBO cuánto me van a pagar ya es el argüello retirado entonces HBO dijo tanto él dijo tanto HBO dijo no tanto entonces él dijo no y por eso es que HBO al final a quien entrevista para que vaya un argüello en el reportaje es a Alexi hijo y a parte de su séquito alguna gente pero ahí no aparece argüello pero cuando le dijeron a Alexi vamos a hacer un video donde usted explique a los fanáticos japoneses cómo es que se entrena verdaderamente para ser campeón mundial los japoneses le dijeron tanto Alexi les dijo no yo te cobro por eso tanto ok tanto ajá y los pasajes bueno su pasaje porque lo queremos que es que vaya usted no yo quiero dos pasajes porque quiero llevar a Donald Rodríguez y se fueron los dos a Japón y Donald era el de la toalla el de la esquina a la hora de hacer el video bueno porque eran camañecas los campeones de ese nivel ponen sus condiciones y así tiene que ser Mano de Piedra Durán no te hace no da un paso si no vas ganando si vos querés traer a Mano de Piedra Durán a a tu cumpleaños a la fiesta que vas a inaugurar en este barrio restaurante Casa Fantasma y entonces Mano de Piedra Durán te va a cobrar cinco mil dólares el día eso es su nivel su tarifa pero Mano de Piedra Durán te va a decir y tres pasajes y entonces vos y tu papá van a a brincar y le van a decir a Mano de Piedra Durán pero si yo quiero que yo quiero a usted sí pero yo no me muevo si no voy con dos de mis hijos y entonces Durán te cuesta cinco mil dólares el día más el hotel más la comida más el transporte más los dos pasajes de sus dos hijos que son los que lo acompañan por eso es que yo digo que Menso es Ricardo Mayorga que pudiendo recoger el dinero en canasta no se ordena no se calma no se encasilla y y no se pone su saco su corbata y se consigue un agente que le que le haga que le logre contratos para presentaciones públicas aquí y allá vos crees que Manuel Piedra Durán pone un peso para ir a todas las peleas a las que va y lo contratan para subirle el rating a la pelea y para que salga en la foto del pesaje y todo eso hasta la UFC ha ido yo fui a viajes con Alexis Arguello donde Arguello se ganaba cinco mil dólares firmando doscientos trescientos guantes y donde Arguello se ganaba miles de dólares firmando y firmando fotos perdoname el término más que maje es Mayorga que teniendo ese arrastre todavía en el mundo del boxeo bueno pues pelea el canelo ahorita en estos días vos te imaginaba Mayorga en México ahorita de saco y corbata Ricardo Mayorga viene a ver la pelea o Ricardo Mayorga en la pelea de Germonta Davis Mayorga no ha entendido que él no está muerto tampoco tampoco es que andaba de parranda como la canción todos sabemos que fue el problema pero Mayorga todavía puede vivir y vivir bien de sus presentaciones públicas Mayorga no tiene por qué andar chillando llantas en una moto en Sabana Grande y sus alrededores Mayorga puede ganar buena plata todavía pero ni él ha querido entender ni ha habido alguien que lo haga entender que él aquí él puede vivir feliz como vivía Alexi aquí pero afuera él pudiera ganar muchísimo dinero Mayorga en Nueva York en una pelea Mayorga en Las Vegas en una pelea es otra cosa Enrique otra cosa muy importante y hablando de boxeo es que vivimos una época de vacas flacas bueno casi sin vacas que es peor todavía mira esa historia esa historia es yo comencé a leer boxeo y entonces decían ahora cualquiera es campeón y mira los campeones que había en esa época yo no me refiero a eso estoy hablando de Nicaragua como tal y el tiempo que llevamos es más te pongo chocolate como único campeón y alrededor de chocolate teníamos una escasez en el 2003 llegamos a poner a Rosendo a Luis Pérez y a Ricardo Mayor y hasta Marquesito como campeón en esos días y en esos días unos cuantos meses ahí Marquesito pero en la década del 2010 a 2020 que es donde chocolate explota ojo chocolate explotó pero alrededor de chocolate se hizo muy poco yo dije que no me iba a volver a referir a este tema no a ese tema sino a algunas personas pero lo voy a hacer por última vez aquí hubo un ciudadano que le hizo un daño espantoso al boxeo amateur un dirigente que se peleó con todo el mundo con los jueces con los periodistas con los entrenadores ya no está pero le hizo tanto daño durante tantos años al boxeo que ha costado que el boxeo amateur se vuelva a levantar a ese ese es el problema diría José Feliciano después de ti no hay nada yo creo que sí yo creo que ese niño Winston Guerrero ese niño tiene que ser campeón del mundo tiene para ser campeón del mundo que por qué William Ramírez su apoderado le monta una pelea cada fin de siglo no sé pero calidad tiene y pelea este fin de semana en Florida pero es que lo hemos tenido hemos tenido campeones los gemelos se convirtieron en campeones mundiales yo estoy hablando de una cosecha consistente con peleadores ranqueados como en un momento llegamos a tenerlos peleadores ranqueados en diferentes organismos influye también más de uno más de dos hay varios factores uno el daño enorme horroroso espantoso que le hizo ese señor que ya no está al boxeo amateur eso evitó el surgimiento de prospectos eliminó a una serie de entrenadores muy capacitados segundo el boxeador nicaragüense ha perdido disciplina por un montón de factores ha perdido constancia ha perdido seriedad ha perdido responsabilidad tercero se acabó el entrenamiento especial del entrenador para el peleador argüello mejoró porque el curro dos mal lo entrenaba a él tres horas encima y hasta que terminaba de entrenar argüello el curro comenzaba a entrenar al toro coronado y hasta que terminaba de entrenar dos horas al toro coronado el curro agarraba hermos pero eso es otro tema cuántos entrenadores buenos tenemos ahora el entrenador está dándole práctica a los amateurs está viendo que aquí está el otro profesional está viendo en el otro saco está el otro profesional y está viendo de reojo al otro que está guanteando arriba don nacho entrenaba a márquez pero era con márquez la cosa no era con el resto de la barra marcelo le mandaba a la rata aguilaria a los otros aquí pero eso ya llegaban o en la mañana después que se iban las estrellas aquí se le ha metido a los entrenadores que tienen capacidad para entrenar a 20 a la vez y eso no es cierto pero viven de eso también ese es el otro aspecto que de grano en grano le llenas el buche de la gallina porque progresaron los amateurs en los 80 Méndez Herrera era entrenamiento conjunto pero era media o sea eran entrenadores encima de todos ellos te digo algo hay mucha falla organizativa aquí en el boxeo ¿sabes cuál es una de las mejores eso y en el boxeo profesional también una de las mejores cosechas que ha habido en la década del 2000 cuando Arguello agarró al boxeo amateur por chocolate y a raíz trajo una cosecha que incluyó a Quiebra Jícar Alfaro a Chocorroncito Huitrago y al famoso Rosendito que en este momento se me escapa el nombre que era un grupo Yader Escobar un grupo de donde salieron una leyenda un campeón mundial efímero como Quiebra Jícara un retador a la corona como Chocorroncito que ha peleado siete veces por el título mundial y empató una vez entonces Arguello por ser Arguello obviamente y que ordenaba todo lo que tenía que ordenar creó una cosecha correcto entonces le ibas a desobedecer a Alexis no está claro lo que te digo es que quizás hace falta personas que no necesariamente sean dirigentes que tomen el boxeo amateur y digan aquí esto vamos a ordenar algunas cosas el otro problema yo se los he dicho ahí me perdonan la humildad pero el que inventó de la copa Alexis Arguello se llama Enrique José Armas Rosales 001 23 16 0014 R la copa Alexis Arguello se parió como un torneo tipo Pomares la idea que parió la copa Alexis Arguello fue que Managua iba a boxear a León este sábado y que León venía a boxear a Managua el otro día y está bien pero hay un cortocircuito después de eso y era correcto que se peleara así pero a la hora del parto final salieron con un invento fabuloso de que cada equipo pelea cada tres semanas que boxeador se hace peleando cada tres semanas el boxeador se hace peleando viernes a viernes sábado a sábado como el pelotero se hace jugando su doble juego todos los domingos o sencillo el sábado y doble juego el domingo o a como el tenista el pimponista se hace jugando y entrenando en serio pero aquí ni los entrenadores se ponen en serio ni los boxeadores se ponen en serio ni la dirigencia del boxeo en algunos sectores pugilísticos propiamente se pone seria yo respeto mucho el trabajo que hace la FENIBOXA y el trabajo que hace la comisión de boxeo profesional está muy bien que la FENIBOXA esté entregando sacos peras guantes cuerdas rines a todo mundo pero está muy mal que le den licencia de entrenador a cualquiera yo conozco un brother que el conductor era de un boxeador y ahora es alto entrenador yo no digo que la gente no tenga derecho a superarse y en el boxeo profesional le permiten pelear aquí bajo la excusa de que en todo el mundo es así a un grupo de 20 25 boxeadores que tienen 20 perdidas y 2 ganadas y no es posible así no se supera nadie que porque en tal lado es así bueno que sea ya así aquí no tiene por qué ser así pero entiendes que hay un cortocircuito cuando el peleador quizás no ha terminado su etapa amateur y pasa profesional y que eso es un tema controversial y que pasa no solo aquí pasa en México y en muchas partes este año va a haber una moratoria que no le van a dar pase a nadie para fortalecer la selección de boxeo para que el equipo vaya fuerte a los centroamericanos y del caribe y a los panamericanos pero ahorita en los juegos del alba no fue muy mal en boxeo ah que era contra Venezuela y contra Cuba ok buena respuesta pero pero hace falta la mano dura mano dura en los dos boxeos aquí en los dos boxeos el amateur eso que hace Onofre Ramírez es muy bueno boxeo todos los miércoles eso que se hizo ahorita para el día del deportista 40 veladas de boxeo si eso debiera de ser todos los fines de semana el instituto nicaragüense de deporte le dio más de 100 rines a las municipalidades y el rin para qué para boxear aquí esas 40 veladas de boxeo que dice la feniboxa se hicieron ahorita con motivo del día del deportista debieran de ser todos los sábados debieran de ser todos los sábados está fantástico que se boxee en más de 90 municipios en la Copa Alexio de Arguello está bárbaro llevarle boxeo a la gente en todo el país está horroroso incluir en las veladas de boxeo peleas de artes marciales mixtas espantoso revolver el aguacate con la sope punche son 16 peleas de la Copa 6 en boxeo de muchachas y 10 en boxeo de varones para qué querés 5 o 6 peleas más de artes marciales mixtas en esa velada que es la novedad y que tenemos que sí pero puede hacerse aparte puede hacerse aparte Morland está ahí pueden llevarse la Morland también que promueva tampoco es aburrir a la gente pero en el boxeo hay que hacer algunos ajustes drásticos radicales y fuertes y traer entrenadores que valgan la pena entrenadores que puedan trabajar con los dos boxeos con los dos boxeos con el amateur y el profesional o priorizar el amateur o traer unos para el amateur y otros para el profesional trajeron un buen entrenador cubano la otra vez pero no le dieron contenido de trabajo y no se le sacó el más mínimo provecho aquí está Scorche que es buen entrenador no sé por qué los entrenadores nacionales no simpatizan mucho con él te lo voy a poner fácil no le des tanta vuelta hay que traer un grupo de entrenadores ruso y un grupo de entrenadores cubano por un tiempo bueno yo no sé enrique rusia rusia tiene un buen boxeo amateur y un buen boxeo profesional ahora también bueno pero nació de un amateur al bbol que ves ahí fue un gran amateur si al beterbiev que vos ves ahí fue un gran amateur si tienen una escuela tenés razón en eso tenés razón en eso habría que ver cómo nos acoplamos a un entrenador ruso si verdad no es fácil el deportista nicaragüense es muy fregado y yo creo y nos ha pasado en todo nos ha pasado en todo aquí han venido muy buenos entrenadores que han fracasado y otros entrenadores no tan buenos que han tenido éxito Alfredo Sánchez Alfredo lo primero que dijo es que a Tomacomán no le entraba nada y al día siguiente le entró cómodamente en el avión de vuelta de regreso pero si no es malo la idea de un buen entrenador ruso no es malo bueno estoy hablando de Rusia pero aquí hay relaciones con otros países que tienen buen boxeo amateur aquí si Chocolate no vuelve a ser campeón ese va a ser un tema que va a agarrar vuelo ahorita todavía estamos bajo el efecto Chocolate el efecto que ya sabemos que va a desayunar pero después de Chocolate si no se apura William Ramírez con Winston Guerrero ese es el único podrán llegar otros pero ese es peleadorazo y el problema como yo decía en la conferencia que di hace días en la UAM lo único malo que nos dejó Alexis Arguello y todo el mundo me quedó viendo qué va a decir este salvaje lo único malo que nos dejó Alexis Arguello es que nos dejó muy ara la vara muy alta la vara aquí vos podés ganar una, dos, tres, cuatro cinco coronas y entonces nos vamos a volver a sentar a discutir el mismo cuento que si Pulano fue mejor que Alexis sí o no vos podés ganar 20 coronas y la gente siempre te va a decir ya cuando se la ganás estadísticamente hablando y toda la decisión te van a decir pero Alexis es Alexis pero el carisma de Alexis pero nadie va a querer a Alexis tanto Alexis construyó una leyenda que eso tiene que ver con la mentira del siglo en el boxeo nacional ¿sabes cuál es la mentira del siglo? ¿cuál es? la que le decían a Alexis en la calle yo siempre me levantaba a ver tus peleas a las cinco de la mañana y solo una vez peleó en Japón solo una vez nos levantamos contra Kobayashi Kobayashi pero la gente toda la vida le dijo lo mismo en la calle ojo lo que dice casa es cierto hay que apurarse con el boxeo con los dos con el amateur y con el profesional hay que sacarle el provecho a esos 100 rines que ha dado el Instituto Nicaragüense Deporte para la promoción y práctica no hay que sacarle provecho al talento natural que tenemos y hay que que volver a las reconcentraciones a las preselecciones sí y tenemos que decirlo en español el boxeador puede tener mucho interés en aprender puede que capte puede que aprenda pero el boxeador necesita tener salud el boxeador necesita vitaminarse bien el boxeador necesita su filetito y su tranquilidad la tranquilidad suya y la de la familia porque todos tenemos familia y uno quiere surgir pero también quiere que su familia tenga cierta estabilidad y Gustavo Herrera obviamente peleó más tranquilo después que a finales de 1984 el comandante Tomás Borges le mandó a hacer su casa ahí en el barrio El Espanto sí porque en barricada salió el artículo a los dos días que Herrera ganó la medalla centroamericana y del Caribe campeón del pueblo y le estaba cayendo la tejecín y las paredes a Gustavo Herrera en la casa barricada salió a las 5 de la mañana al ministerio del interior seguro llegó el ejemplar a las 6 y media seguro Tomás lo le iba a las 7 a las 8 y media estaba el camión bajando los primeros bloques y las primeras tejas de zinc para hacerle la casa a Herrera obviamente Herrera pudo pelear mejor después de ver a su familia enrique regresando tampoco es que eso sea la solución Marcelo Sánchez le hizo la casa a un boxeador no te voy a mencionar el nombre y en el boxeo profesional y el boxeador después dijo que Marcelo lo estaba no lo estaba tratando bien económicamente enrique regresando al tema enrique armas como cronista deportivo se puede pensar en el retiro en esta carrera Edgar Tijerino yo no siento que esté valorando su retiro a la edad que tiene yo te pregunto a vos como se te como como se como circula la palabra retiro en tu cabeza vos oí vos oí mucho mi programa de radio y Edgar Rodríguez cuenta una respuesta magistral que dio Palito Ortega vos sos un gordo bueno cuando le dijeron Palito pero usted ya tiene 80 años él es incluso alcalde ahí de su pueblo y le dijeron cuando se va a retirar ya es tiempo entonces Palito Ortega dijo los chavos todavía van al colegio los chiquitos y el más pequeño de los míos Enrique Gabriel tiene 11 años y el que le sigue Denis Stanley tiene 12 faltan 5 años de secundaria faltan 5 años de universidad a lo mejor da chance para la maestría tal vez en unos 12 años si Dios quiere y me da salud porque Antonio la Carolina la Banecita ya se defienden solo y a la Andrea está en tercer año de su carrera en la universidad a lo mejor va a venir al canal entre unos 3-4 meses que gane mis Nicaragua y que gane mis Tim pero todavía los chiquitos están chiquitos y si quieres que te dé una respuesta sentimental yo me quedo en la casa ahí veces dos días y el tercer día ya no aguanto entonces pero ahora uno no se retira con todo eso en las redes sociales que haces tu programa desde tu casa podés seguir en el hit la respuesta ha sido clara no te vas a retirar con todo y lo que vos digas que el eclipse de la radio y todo eso y que en Estados Unidos están vendiendo las frecuencias de toda esta ola digital que es lo que más te gusta Enrique hay una ola digital hay podcast hay videos en vivo en YouTube Facebook hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer hoy que beneficiar es una buena pregunta porque a mí lo que me da es nostalgia cuánto más hubiéramos aprendido los viejos si existieran todas esas facilidades digitales de ahora antes si no comprabas la revista si no comprabas el libro no aprendías no leías o si no te mandaban los periódicos y te la voy a contar con un ejemplo con una historia no sé si vos la has escuchado vos conocés Eduardo Holman ¿verdad? sí el papa de Carlos Eduardo Holman y de Mario Holman la yegua Holman era el encargado de comercializar el banano de Nicaragua en los años 80 fuera del país y la yegua ha sido beibolero manager directivo pelotero y todo empresario turístico y lo primero que hacía cuando aterrizaba en Estados Unidos era comprarse el Sporting News el de todos el Sport Insight como todo deportista y revisando los boxes core como costumbre periodística para ver cómo le iba a Albert Williams sin saber que Albert Williams esté en Grandes Ligas se encuentra con Albert Williams subido a los mellizos de Minnesota ya con sus primeras actuaciones y nos llama oye estoy en tal lado aquí sale en el Sporting News donde publicaban los boxes core que Albert Williams esté en Grandes Ligas y que tiró tal día contra tal y tal día contra tal y tal día contra tal así eran las cosas en aquel tiempo dictarte la crónica es babosada nosotros teníamos que llamar a Puerto Rico donde recibían los boxes core por teletipo o a Venezuela o a México para saber cómo había pichado Martínez cómo había pichado Ciro Porfirio y había relevado si Green había bateado de hit las estadísticas en el Sporting News salían con 10 días de atraso más los 3-4 días de circulación en que conseguía el periódico todos votaban la efectividad con dos semanas de atraso ahora esta vez los turnos del chavalito de Chinandega a la hora ayer pichó el danto de Kansas City en AA y ayer yo vi las imágenes bueno ningún Nick se dio el lujo de ver pichar en Grandes Ligas a Porfirio Altamirano en televisión no pudimos ver a Albert Williams pichando en Grandes Ligas no pudimos ver aquí a Porfirio pichando en Grandes Ligas a Green lo vimos hasta que fue a la Serie Mundial así eran las cosas en ese tiempo ¿cuánto hubiéramos leído más? ¿cuánto hubiéramos aprendido más? ¿cuánto hubiéramos podido desarrollarnos más profesionalmente con todas esas facilidades que tienen ahora la crónica de la época? ¡uy! hubiera sido hubiera sido fantástico ¿qué sos? ¿sos Facebookero? yo veo muchas entrevistas en YouTube ahora mucha pelea vieja en YouTube por cierto me divierte mucho creaste una biblioteca de video una videoteca porque yo una vez entré a tu casa en Reparto San Ángel y sos cosa que no lo ha dicho en esta entrevista el dueño de una videoteca ¿vos conociste mi casita? sí y tenías una videoteca ahí y ya se te olvidó que nos prestaste un material para ponerlo en este canal ¿te lo regresaste? no recuerdo ¿de qué era? de boxeo obviamente pero ¿cuál era? pelea X no me acuerdo una pelea importante vamos a revisar si está pero pero eras muy celoso con esa biblioteca sí sigo siendo pero lo que pasó que la tecnología y que le pasó a Tijerino también la tecnología le dijo a ustedes que ese esfuerzo había sido bueno muy bueno pero YouTube dijo aquí tengo una mejor videoteca que la de la de Enrique pero no en YouTube no están con tus narradores favoritos claro claro estoy claro estoy claro pero está claro lo que pasó ¿no? sí y estoy porque aquí por mucho tiempo guardaron ustedes estadísticas de todos los nicas y todo eso y de repente vino el baseball reference y le dijo aquí están todas de grandes ligas de grandes ligas de gol nacional no de boxeo nacional no y y no hay cosa más sabrosa que que ponerse a escuchar a los maestros mexicanos que narraron las peleas de olivares del papelero de Chucho Castillo viendo esos videos y escuchando esa narración escuchar una descripción preciosa bellísima pero está claro que pasó eso ¿no? o sea que y estás claro de que todos sabíamos lo que iba a pasar y que entonces no pero yo nunca esperé que hubo tanto material aparecer en YouTube pero o sea gente que se dedica a subir esas cosas en YouTube sí pero pero no puedes escoger tu narrador claro no puedes escoger tu narrador y y y parte de la de la filmoteca obviamente es grabaciones tuyas eso me obligó por supuesto a comprar mucha tecnología de esa época que todavía no he estrenado y que me salía más favorable tenerla ahí irla usando paulatinamente y no ocupar 25 años en hacer las transferencias de carácter digital en cuántas cuántas a ver cuántas versiones de Arguello Noqueando a Olivares puedes tener en YouTube unas dos hay una versión muy buena narrada por Jardín hay otra versión muy buena narrada por por los mexicanos de Televisa de la época acá hay otra cosa bonito hay cosas bonitas bonito ando cazando el perfil de Arguello en ESPN hace 25 años te doy lo que querrás a cambio de esa entrevista fue muy buena muy buena no sé por qué no está en redes pero en la chiva está en ESPN y decirles que le doy lo que quieran por eso fue muy buena pero la mejor colección de videos de videos de en América Latina la tiene lo mejor del boxeo no no la mejor colección la tiene el procurador de justicia de Baja California en México seguro ya lo tiene digitalizado todo es juez de boxeo y es el que le hace los videos de boxeo a los organismos mundiales y es el que presenta todo lo que es los seminarios de jueces y eso esta paseada pasó en tal pelea pasó en tal combate es un tipo bien dedicado y que comparte su archivo él me preguntó una vez tenés tal pelea tal pelea yo se las mandé y él me dijo me puedes mandar tal te voy a mandar lo que yo tengo y vos me decís que te mando y me mandó un libro de este alto tenía personal a cargo de su ¿qué te ha faltado en tu carrera en el periodismo deportivo? gracias a Dios yo quedé casi completo en el 96 porque mi sueño lo único que me faltaba ya en el 96 era narrar un torneo de béisbol de juegos olímpicos y al ir Nicaragua a Atlanta ya pudimos hacerlo no se me ocurría narrar en una serie del Caribe porque teníamos un béisbol no teníamos no teníamos liga profesional en ese tiempo y ahora que vamos a la serie del Caribe eso pasa a ser lo único que me hace falta que bonito que bonito pelea de cuarta corona me tocó la inolvidable Arguello Prior mundiales de béisbol en Cuba en Italia centroamericano centroamericano del Caribe panamericano olimpiado me hace falta una serie del Caribe que podría ser ya mi sueño de viejo que bueno yo quiero verte narrar visual en televisión de viejo pelón yo quiero verte narrar visual en televisión y verte narrar boxeo también es algo que no descarto de repente vos me querés enganchar con el con el el eclipse de la radio la caída de la radio la muerte de la radio pero la radio la radio sigue pero a lo mejor hay una idea ahorita los muchachos del canal 51 me están ofreciendo hacer el playoff en televisión es buena idea la idea de ellos es encadenar el playoff de la radio a la señal del 51 esta generación de millenials como Jake o los Xenials tienen que escucharte narrar béisbol ¿por qué? porque tienes un estilo totalmente diferente a lo que están acostumbrados a escuchar y como fue el estilo también diferente de aquella época claro pero yo diría que sería bueno que esta generación sepa tu estilo es que la situación las variantes económicas voy a usar ese término las variantes económicas obligaron a una serie de cambios yo te mencionaba que vos estabas metido en el terreno dos bolas dos atrás y se carga el tercera base hacia tal lado el centerfielder se mueve aquí ya cuando vinieron los anuncios otra vez porque siempre los hubo con la diferencia que antes en los años 60 y 70 los textos de los anuncios eran cortísimos ahora los anuncios parecen testamento falta un poquito no pero ahora hay anuncios en la televisión si falta un poquito más de creatividad en en el entre los publicistas bueno antes eh habían eh ejecutivos que se dedicaban estrechamente a a una incidencia concisa extrae plata ron plata el extrae perfecto muerta Lilaria se ponchó Pedro Selva poncha la casera con la financiera que era el banco que te prestaba para comprar tu casa out en primera cocinado y bien cocinado con manteca ámbar en la pizarra amiga de carnica en la que todos los ganaderos deben apuntarse esa era de las más largas el bóer tanto el granada tanto el juez limpia el plato y le da color póngale color póngale protecto la duradera cuando ibas a anunciar cuando comenzaron a venir los raditos chiquitos el radio es nacional porque eran los radios grandes y el chavalito es nacional el chavalito le decían al radio chiquito por decirte por mencionarte algo ahora los textos son a lo mejor poco creativos poco concisos menos impactantes no sé si será culpa de los compañeros que imparten la catedral de mercadeo y los que imparten creatividad en en los centros especializados si hubo mucho publicista extranjero que nos afectó mucho aquí nos cayeron del cielo no para bien mucho publicista futbolero futbolero de guatemala y costa rica a comienzos de los 90 y nos cambiaron propia la forma de crear del publicista nicaragüense y nos afectaron mucho y se volvieron hay que decir los enemigos número uno de la crónica veibolera sí enrique cómo querés que te recuerden esta pregunta es obligada cómo querés que te recuerde la gente una vez que ya no estés en presencia de tu público de tu familia de tu gente porque uno pues uno dice bueno a qué se debe enrique bueno se debe a su familia pero se debe a un público que te ha acompañado por años también y la gente te va a recordar me voy a sentir importante con todas las flores que me estás echando en este entrevista alguien tiene que hacerlo y que quede para toda la vida cuando yo cuando yo ya esté sentado en mi mecedora en Ometepe ah querés retirarte de Ometepe qué rico ahí en el volcán hay una vista linda eso es un lugar bonito para vivir Corn Island es un lugar bonito para vivir Granada ahora está espectacular cómo querés que te recuerda si tuviera reales me iría a Rancho Santana ese es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida Manu Rancho Santana pero vamos para Ometepe o para Casares ahí se mira bonito el mar yo me sueño vivir en el mar qué rico me gusta mucho me gusta mucho que cómo me gustaría que me recordaran ojalá que como un buen narrador ojalá que como una persona que le metía emoción a sus transmisiones de boxeo creo que Antonio Enrique la Mireia Carolina la Vanesita Suyen y y y Denny Stanley y Enrique Gabriel y la Andrea de los Ángeles me van a recordar como buen padre creo que mi mamá me va a recordar como buen hijo perfeccionista tal vez como enemigo de la mediocridad enemigo de los haraganes tampoco es que soy optando al Nobel del Trabajo pero por lo menos en la crónica yo creo que no tiene cabida la gente que no esté dispuesta a sacrificar mucho tiempo ojalá que me recuerden como buena gente principalmente como buena persona fíjate que nunca me habían hecho esa entrevista tampoco es que no me voy a morir pero no todos vamos para allá pero no me gusta cuando la gente dice si todos vamos para allá no pero es que hay una realidad sí pero ojalá podamos llegar a los 95 claro claro sí porque hay muchas cosas que uno quisiera ver yo digo es que el mundo con internet está bonito y no sé si allá hay en el cielo y no sé si es rápido no sabes qué ancho de banda va a tener sí no sé bueno no sé pero pero sí eso fíjate que eso yo siempre he dicho eso cuánto perdimos de aprender o de leer con las redes sociales de ahora fíjate que cuando yo estaba chaval uno de mis programas favoritos era y seguramente en eso me inspiré para crear grandes campeones del boxeo que ya tiene más de 30 años al aire había un programa que lo narraba Bob Cannelli que venía una vez a la semana aquí que se llamaba las grandes peleas del siglo y Bob lo presentaba con su énfasis las grandes peleas del siglo y entonces y entonces te ponía un round de Joey otro round de Sugar Ray Robinson otro round de Jimmy de de Saddley Sadler o de Willie Pepp entonces te fuiste creando cultura boxística y y a lo mejor eso me inspiró a crear grandes campeones del boxeo por supuesto cuando yo llego a Canastota una vez con Alexis y andan Saddley Sadler y Willie Pepp ahí wow para mí fue eso impactante wow yo siempre soñaba con ver fíjate cómo es la cosa aún siendo cronista ya con experiencia algún día voy a conocer digo yo a Don Maringley y una vez llegó a la práctica de los Yankees junto con Reggie Jackson aunque lo estaba viendo de largo pero para mí era grandioso era espectacular yo me imagino que para los fanáticos debe ser así yo sigo siendo cronista pero sigo siendo fanático el día que deje de ser fanático seguramente te sentás a ver peleas te sentás a ver un juego seguramente abriré abriré pulpería la ardilla o varios restaurantes Enrique pero mientras siga siendo fanático sigo siendo pero pero me pasó la de Nemesio ¿qué te pasó? me salió futbolista el chaval el pequeño sí hombre el hijo de Nemesio es futbolero arrecho le gusta el baloncesto me dijo Nemesio y ahora que ya ni Stanley tiene 11 años ¿qué te pongo? porque yo siempre estoy de de Diyoki de Control Master póngame el video aquel de los mejores goles de los mundiales que me puso la otra vez frito frito son otros tiempos claro han sido criados en otros tiempos inevitable inevitable y eso que se llama que tiene nombre de violero imagínatelo porque se llama Denny Stanley pero el otro es peor el otro se llama Nemesio Porra ah bueno sí el pequeño el otro se llama Nemesio Porra sí que no te ha contado Nemesio que yo fui el que lo apunté ah bueno nace el chaval y entonces loco ayúdame ahí en la alcaldía apuntame al chaval ajá y como lo vamos a poner Nemesio no me acuerdo como me dice dale pues perfecto no hay problema pero yo le voy a cambiar el nombre como le voy a cambiar el nombre no esto es loco le voy a poner Nemesio Enrique no hombre es serio yo le puse Nemesio Enrique en la parte de nacimiento yo que pierdo si amigo mío el culpable es él porque cada vez que me presenta dice este jodido no es mi amigo este es mi hermano ok él me dio cuerda ahora que aguante Enrique hiciste varios comerciales yo recuerdo uno de Copasa y recuerdo uno de Pepsi valga los venados caminando y recuerdo que eso fue finales de los 90 esa fue una época muy linda verdad y muchos de ellos son producidos por Jan que es el Roy un realizador europeo que vivía en Nicaragua y que trabajaba muy bien con las con las agencias de publicidad y con las empresas más importantes del país yo los tengo juntos todos los edité Nemesio y yo hicimos uno para el banco de finanzas cuando el banco de finanzas sacó su anuncio de la la cuenta suprema correcto Nemesio está bateando yo estoy narrando en la cabina y de repente Nemesio se sale de la caja de bateo se sale del terreno y comienza a caminar por el estadio por los pasillos y sale del estadio un montón de gente detrás de Nemesio y yo me tengo que bajar de la cabina con el micrófono y que pasa que Nemesio va saliendo y entonces por supuesto yo lo voy a entrevistar eran las épocas de las entrevistas en el terreno de juego época gloriosa del periodismo deportivo en Managua que no sé por qué no sigue pero en León sigue en Granada sigue en Masaya sigue en Chinandega sigue eran tiempos en los que uno aprendió mucho periodismo y al final del cuento yo le tengo que preguntar a Nemesio Nemesio ¿qué pasa? ¿por qué te saliste del terreno de juego? tomé la suprema decisión y entonces ahí nomás entra otra voz y decía banco de finanzas cuenta suprema usted tome la suprema decisión le hicimos otro al banco también a la ESO la hicimos varias sí eso es de la ESO aquel donde se lía Nemesio con aquella cara de no voy a decir de qué me decía que a alguien le fulean el tanque a alguien y el tipo le contesta ¿me puedo pagar con esto tapita? y sale Nemesio y le dice claro que sí pero volvemos al tema de Alexis Alexis era otro nivel Alexis decía comerciales de Miller Lite de Miller Lite con Billy Martín y de los primeros celulares que salieron en Estados Unidos que era la Bersout ¿vos sabes lo que le estoy diciendo? sí, sí Alexis Arguello caminando en un comercial de Miller Lite hablando en inglés en un bar con Billy Martín en un bar con Billy Martín pero ustedes han visto a Billy Martín aquí Billy Martín dando vueltas eso es otro nivel y él hacía también de Bersout pero entendés que ese es un nivel allá arriba aparte sí, pero él era el tricampeón del mundo yo no no, te estoy hablando de que Alexis siempre es más grande en muchas cosas exactamente es lo que te quiero decir pues el nivel de él pero mira la sencillez de Alexis viene a vivir a Nicaragua Don Ever y en ese tiempo uno de los mejores distribuidores de arrojes Don Ever era alemán de la promotora Grandes Campeones donde Don Ever ponía la plata y yo ponía la tapa y entonces le dice el Don Ever con su habladito oye flaco quiero que me hagas un anuncio para mi arroz le dicen ah bueno pues arroz el ganador se llamaba el arroz de Don Ever tío de Adonis Cruz y el flaco y el flaco le hizo el anuncio él comiendo arroz ahí con arroz el ganador y cosas por el estilo después el flaco trabajó muchos años con Texaco sí, sí, sí era embajador de Texaco a Copasa le hicimos aquel anuncio también salía en un noticiero TV Copasa y entonces usted ve que ahora se usa la figura de embajadores pero un embajador de lujo era ver a Arguello con Texaco sí eso era un embajador de verdad era fantástico y cuál otro hicimos de la gaseosa ese de la ese de la de la tapita era combinado de la ESO y la Victoria sí vos ahí podías ir a llenar el tanque con una tapita y decían tal y entonces aquel tipo le dice ¿le puedo pagar con esta tapita? le decía y le pagó a Nemesio en el anuncio con una tapita de cerveza y y otros tantos ahí muy muy bonitos yo los junté todos en un video pero fue una época los publicistas de la época deberían de ver esas cosas por eso es que es buena la historia Enrique vos no podés desconectarte de la historia fue una época bien bonita no creo que haya otro narrador de pelota que haya hecho tantos spots sí porque al banco le hicimos varios sí y a la y a la ESO también le hicimos le hicimos yo tenía que cerrar ese anuncio diciendo cañonazo Victoria la tapita pica y se extiende no no era no iba el va a picar ahí pica y se extiende la tapita hasta ahí la producción sí la tapita pica y se extiende en vez de la tapita era la bolita no está sorprendido que eso fue ya producción de Bosco Parrales que de los más grandes publicistas en la historia de Nicaragua el creador del cañonazo Victoria no está sorprendido que sepa tanto de vos no una persona que estás en la cosa estás en el deporte porque también he tenido esa parte de que me he fijado más allá de lo que haces y que hiciste fuera también de la narración llegaba a un lugar miraba ese anuncio me impactaba como un niño pero también el tema de lo que implicaba Enrique Armas en esa época y como el tiempo obviamente te fue dando otros roles y por ejemplo la gente se va a acordar siempre tu majestuosidad para entretener a la gente en las peleas de boxeo eso es majestuoso y alguien te lo tiene que decir es que yo creo que la gente te enciende en el televisor para entretenerse para entretenerse ¿vos sabes que significa ESPN? por supuesto por supuesto pero ustedes las siglas pero ustedes tienen la sigla ESPN Entertainment Sports Network Entertainment Sports entretenimiento 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 entonces la gente yo siempre he creído eso que la gente te enciende para entretenerte claro Edgar Rodríguez y y don Iván Centeno me echan la vaca en el programa y dicen a ver volviendo con el deporte ya te está saliendo ya te está no no pero yo te hablo de las formas exacto de los estilos yo lo hago en radio también en mis programas de radio para mantener una audiencia animada y damos algunos buenos consejos no soy quien para decirle a quien cómo llevar su vida pero damos algunos buenos consejos y un día uno de los amigos Moraga me dice yo siempre te voy oyendo en el radio me dice y a cada rato le digo a mi hijo que va atrás porque lo llevo al colegio a esa hora oí lo que dijo Enrique Armas cuando dábamos algún buen consejo también hacemos algunos chistes crueles ahí eso de un tiempo para acá hasta leemos algunas informaciones que aparecen ahí en las redes necesitamos chofer en tal lado alguien lo estoy yendo y alguien lo va a servir alguien tiene meses de estarla viendo difícil y va a salir en carrera o necesitaba ahorita por ejemplo vos has ido a desayunar al contilito contilito ese está allá por el mercado y vamos a tener bueno pues entonces parece que se le fueron los trabajadores al contilito o van a abrir otras sucursales al contilito y hace días sacaron un anuncio necesitamos una catamalera necesitamos mesero necesitamos cocinero necesitamos despachador y hasta un brother delivery que vaya a dejar los delivery presentarse urgentemente al contilito nosotros lo leímos yo me imagino cuánta gente llegó que sabe hacer una catamala y buscar su pegue pues si hay el país va avanzando pero también hay gente que quiere cambiarse de trabajo eso lo tratamos de hacer variado Enrique quiero agradecerte por tu tiempo número uno y decirle a la gente que hoy Enrique vino puntual a la entrevista quiero decirlo esto no por un tema de perfil de él es porque Enrique Estila y quizás su carrera le ayudó también a entender algunas cosas importantes en la vida y en este negocio hay que llegar puntual y hoy veniste súper puntual a esta entrevista Es que hay como yo te digo el día tiene 24 horas vos me propusiste una hora que no resultaba tan fácil para mí y yo te propuse otra entonces vos me dijiste a tal hora y yo sé que el tiempo en televisión es más complicado que el tiempo en radio a la radio voy a llegar y te sentás y le decías al controlista abrime el micrófono y vas de bien en televisión no es tan así de fácil incluso para lo de la indumentaria yo creía que me estaba rebanando cuando me decías de saco ah no porque yo creo que también hay que darle un nivel a un producto a una entrevista a X contenido yo suelo ir a mis entrevistas televisivas de Guayabera pero hoy en la mañanita yo siempre ando en el clóset en el carro por cualquier eventualidad por mis otras actividades de todos conocidos pero mejor vamos a montarlo no vaya a ser que en realidad sea de saco como dice casa porque yo veo yo veo tu programa yo casi siempre te veo a mediodía los fines de semana si estuve viendo la que la que le hiciste a Jonathan oh si ahí en el dog out si esa interesante no sé si he visto más veces tu pelea de Alexis y Jim Watt que las mías de verdad si no sé si es tu pelea favorita pero por lo menos el control master la pasa muy seguido aquí ahí está el culpable sentado y y la han pasado tantas veces en español con tu voz como en inglés para que veas que para todo hay tiempo si y se entiende ¿verdad? lo que estoy diciendo la verdad pero pero sí para todo hay tiempo yo miro bastante al resto de la gente algunas veces cuando ya estoy desocupado veo el programa de La Roya también a las 5 Freddy Pavón en la radio de Masaya se asusta de que yo vea su programa y oiga su programa en la radio de Masaya a las 11 de la mañana y le mando el reporte te estoy oyendo estoy trabajando pero te estoy oyendo el brother de Chinandega el gordo Saldaña Pablo que tiene un buen programa a las 9 de la mañana ahí en la radio de Chinandega yo trato de trabajar en mis cosas y estar chequeando los otros programas yo no anuncié tanto que iba a estar en ESPN en determinado tiempo y entonces yo dije voy a estar yo no anuncié tanto eso pero vos estabas atento o sea vos estuviste como espectador en mi primera velada importante en ESPN que no podía no me lo podía perder si eso no es eso no es cajeta o sea yo yo hice mi primera narración en ESPN porque comencé comentando y me ascendieron porque yo lo sentí como un ascenso a narrador relator y estabas ahí ese día y me mandaste un mensaje había que verlo esas cosas yo las admiro y las respeto mucho como te digo y las aprecio el esfuerzo de alguien en la ciudad y yo sé que llevabas años haciendo la prueba dice Edgar Rodríguez que yo todo lo comparo con las muchachas hay veces que la muchacha la primera vez te dice que no que te mira feíto la segunda vez te mira trompudito la tercera vez te mirojón ya en la cuarta pues a lo mejor te dicen como le dijeron a un boxeador vos sabes lo que pasó en Monseñor Lescano con un boxeador amigo tuyo que lo reconcentraban por ahí por el cine aladino el boxeador iba por la esquina y había una muchacha guapa en la esquina y el boxeador se quedaba a platicar con la muchacha y la mamá de la muchacha le decía fulana venite para adentro que estaba haciendo hablando con ese vago y se lo dijo dos o tres veces pero de repente vino la oferta para que ese boxeador peleara por el campeonato del mundo con Tarsatoshi Ida en Japón y se supo que la bolsa era 40 mil dólares de esa época era muy heavy para el peleador leonés muy heavy para el peleador leonés ya casi deja el número de la cédula y entonces vuelve a pasar la señora por la sala y está el boxeador en la grada platicando con su hija pero entonces ya la señora oía programa de radio y le dice ¿cómo está campeón? ¿no se quiere tomar un fresquito? él hizo el intento pues lo hiciste hay otros que se corren yo soy enemigo a los que se corren al ruido de los caites y ahí van boxeadores y peloteros incluidos si Jonathan Noaicigan no hubiera hecho otro intento no estuviera en Grandes Ligas ni con los yanquis si Jonathan Noaicigan hubiera agarrado para donde su papá y su mamá para donde su abuelo y su abuela después de la operación no estuviera en Grandes Ligas si Porfirio Altamirano hubiera creído que en los 28 años era ya mucha edad para llegar a Grandes Ligas no hiciste y llegó por ejemplo o sea nos estás diciendo casi literalmente que vos estás dispuesto a hacer cualquier proyecto retador en tu carrera profesional ahora mismo no importa que tengas 46 años mientras tengas salud hay una serie de grandes magnates la otra vez leí sobre el señor este del Kentucky Fresh Chicken si 61 años el tipo que comenzó a figurar y a ganar mucha plata con los años Morgan Freeman Morgan Freeman quien era Morgan Freeman ahora es uno de los grandes del cine y Morgan ya comenzó viejo y nunca tuvo papeles importantes y si no vayámonos a la música pues vámonos a Buenavista Social Club yo que soy a lo mejor más aficionado de la música que del boxeo que es algo que mucha gente no sabe el Compay Segundo Compay Segundo que tenía 90 y pico de años y el tipo fue más famoso de los 90 para adelante que en los 90 años anteriores de su existencia y dio cátedra y no necesitó tantos años para 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 figurar como figuró yo siempre pongo el ejemplo de Rubén Darío imagínate a Rubén Darío en esta época y con el internet y las redes sociales y no vivió 50 años por ejemplo si te imaginas a Rubén Darío viviendo 60 viviendo 70 y con las redes sociales y con las imprentas de ahora y toda esa época con los libros en Amazon por ejemplo y de Rubén Darío hay historias de historias hay un libro que se llama Rubén Darío en Costa Rica y Rubén cuando se fue a Costa Rica Rubén estaba en las malas 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 terminó bueno lo dice el libro una vez consulté a un célebre literato sobre eso y me dijo pues no estoy tan seguro de que eso haya sido cierto pero hubo un tiempo que Rubén Darío tuvo que vivir de una pulpería que puso en Costa Rica porque estaba en las malas y creo que es en el libro del profesor Edelberto Torres la dramática vida de Rubén Darío que dice que la mamá de Rubén se mantenía muy preocupada por los contantes cobros que llegaban a la casa cuando Rubén estaba en El Salvador buenas rachas y malas rachas la ha tenido todo mundo y te dicen que no la primera y que no la segunda y que no la tercera pero 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 ahí va a lo mejor la primera lección que yo aprendí fue en mi tercer día en la crónica deportiva fue bueno que mencionas eso Enrique mi tercer día en la crónica deportiva no llega John Guabi a trabajar y no llega el Nene Rodríguez yo creo que tuviste la oportunidad de conocer al Nene Rodríguez todavía tercer día y entonces bueno no han llegado son las 12 el programa tiene que comenzar y vengo yo de Carebarra y le digo al controlista a ver pues voy a arrancar y aquel me pasa micrófono y yo arranco tenía material de sobra cuando después del cambio comercial de las 12 y 15 entra el dueño de la radio Don Alberto Solís y me dice bueno chaval ya hablaste suficiente 15 minutos ya está ya está meté la despedida ya está veo mañana me pude haber quedado donde mi mamá yo regresé al día siguiente muy bien bonita esa reflexión para cerrar esta entrevista una vez más gracias Enrique a la orden y desde ya te invito a una fiesta muy especial que voy a hacer próximamente es de traje no de traje todo el mundo tiene que llevar lo que va a consumir voy a hacerla dentro de 3 años tus 50 años no mis 60 años en televisión 60 años en televisión 60 porque yo debuté en televisión a los 6 años anunciando el café presto en café de artistas el programa que miraban en televisión tu abuelito y tu abuelita obviamente no hay video de eso ahí el cantante Luis Méndez Luis Méndez si no hay video de Albert William menos que haya de esas como era el chaval más bonito de la cuadra tenía que salir con una bolsa de café aquí de café presto eso está muy discutible en la historia y Luis Méndez cantaba ya tengo yo la tacita llenita de buen café de mi cafecito presto para mí y para usted y yo tenía que salir sosteniéndola espero la invitación a la fiesta no quiero gatos de barro como dijo mi mamá lleva bastante material correcto gracias casa suerte y que éxito y que trabajes mil años te queda mucho pero mucho tiempo para para seguir seguir haciendo historias para seguir aportando para los jóvenes para las nuevas generaciones que trabajes mil años en ESPN y que el día que te ahorra a ti ESPN trabajes otros mil años más en Fox no ahora son los mismos dueños acordate y que después te trasladen a Showtime ah bueno y que después te trasladen a HBO vos sabes que siempre tengo Alexis Arguello presente en las transmisiones por alguna razón es bueno hay un corte en el labio verdad creo que lo sepas en una pelea y digo ese corte no se compara con el corte en el labio que tenía Alfredo Escalera contra Arguello en Bayamón eso fue impresionante no que dicen que el corte que está revisando el médico no tenían que ver el corte que tenía Arguello en Rimini después de la pelea contra Escalera la segunda eso fue horrible eso fue eso fue impactante ahora tengo que aprovechar pero vos sabes que al día siguiente se fueron a comer Alexis que ya estaba casado con Doña Loreto y Escalera que estaba casado con otra señora ahí y Escalera llegó después con la señora y con un tierdito a la revancha ese trabajo se lo hizo un doctor que se llamaba Amaury Capela él es el que lo cosió todito a Escalera a Amaury brutal horrible brutal horrible o sea es que en Puerto Rico hay un gimnasio que se llama Alexis Arguello es la es que hay unas coincidencias hay unas coincidencias que vos te convences que todo está escrito la última foto de Alexis Arguello ¿dónde? Puerto Rico a la orilla de él de Roberto Clemente del monumento en Carolina a Roberto Clemente en Carolina ¿cómo se llama el último de los hijos grandes de Alexis? Roberto 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 murió por Nicaragua ¿dónde hay una academia de boxeo que se llama Alexis Arguello? Puerto Rico en Carolina en la ciudad de Carolina la tierra clemente ¿dónde idolatran a Alexis Arguello? Puerto Rico ¿dónde idolatramos a Roberto Clemente? Nicaragua ¿dónde hay un estadio Roberto Clemente? uno no como diez hay clínicas ¿aquí? clínicas escuelas clínicas barrios entonces es increíble eso de que los hayan noqueado a los dos al chocolate y a Alexis la misma fecha y por cuarta corona eso es calofriante escalofriante eso es calofriante cosa pero vos sabés que siempre digo ¿qué hubiese dicho Alexis de todo lo que ha pasado con la carrera de chocolatito? o sea tenía tendríamos un material riquísimo para publicar las opiniones de Arguello sobre todo lo que ha ocurrido con chocolatito después del 2009 ¿no? esa fue una experiencia bien bonita trabajar con Alexis de en las transmisiones del canal 4 antes de que él fuera campeón chocolate fue a pelear a Japón te acuerdas con aquel Sugimoto no sí Hiroshi Matsumoto Matsumoto y ganó por nocao en el primer round no ese fue contra el filipino en 10 rounds fue Heriberto Guejón el filipino lo noqueó en el primer round solo fue con Gustavo esa pelea Matsumoto se fue a los 10 no lo pudo noquear pero cuando él gana por nocao en el primer round contra Guejón él no está él no es campeón todavía no es su primera pelea va a Japón y ya el flaco es alcalde y yo ya soy secretario del consejo municipal y peleé el chocolate en Japón y alguien sube en Japón inmediatamente la pelea al Youtube y yo me voy de mi oficina en carrera a la oficina del flaco ya ganó ya ganó ya ganó por nocao el chocolate hola Hernández aquí está la pelea suarrecho a ver cómo es ya nos pusimos y la vimos que bárbaro yo te dije y me tocó narrar con él la pelea de la primera corona de Yutaka muy de madrugada en el canal y la primera reacción de Arguello fue le agarraron su carcaje ya sabía yo que eso iba a pasar ya sabía yo que le iba a pasar pero es que lo entrenó a otro nivel yo vi ese entrenamiento era duro durísimo es más hay gente que dice que se le pasaba la mano pero le digo yo es Arguello yo no sé si usted hubiste chance de ir a la guama hace días que hubo un seminario ahí todos los días se habló mucho de boxeo de fútbol de béisbol y y dice chocolate que había días que a él le sangraban los nudillos y que él le decía campeón campeón ya no aguanto ya no aguanto y aquel le decía y quien te dijo que este deporte era para mujeres la cosa se le ponía duro una vez una vez que vino y espien en español siendo el flaco alcalde fue para eso para los perfiles de espien hacer unos unos trabajos coordinamos que que Alexis va a ir a entrenar a los boxeadores nígas sanjuda y todo o sea como somos arrecho ahí a coordinar todas las cosas entonces Alexis va a entrenar ese día a Juan Palacio y el Juancito siempre fue bien disciplinado bien obediente Juancito mira va a venir espien y quieren unas tomas de Alexis entrenando a uno de los campeones nicaragüenses si hombre claro como no con mucho gusto y el Juancito puntual como Enrique Arma quien sabe que paso quien sabe que no le gusto y de repente Alexis dio la vuelta y se fue y el ecuatoriano que andaba con el grupo si que paso aquella vez que le dio su bañada a Quiebrajícara en el casino Quiebrajícara anda en plan Miranda en calidad de observador en una conferencia de prensa de boxeo y le dice ¿y qué andas haciendo Aquiles? en la conferencia de prensa de boxeo no 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 jale 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 va a buscar el gimnasio va a entrenarles y se lo encuentro otro día entrenando y Quiebrajícara está entrenándoles ¿y qué estás haciéndoles? pues entrenándoles eso es entrenamiento es cierto eso es y hubo una discusión yo la vi esa vez yo la vi porque él iba a hacer un entrenamiento de chocolatito esa vez a mí me dio miedo que pasara algo porque el Alfaro no era tan si yo lo presencié ese hecho Alfaro no era Román porque yo estaba cubriendo el entrenamiento de Román y él se lo encontró en la vuelta que daba a los sacos acordate que él fue a esperar al aeropuerto a Quiebrajícara cuando Quiebrajícara vino de campeón después de ganarle al tailandés allá en Europa el campeonato Trahuet sin huancha sin huancha y y el Quiebrajícara se le puso al brinco y dijo aquí va a pasar algo pero gracias a Dios no pasó el respeto era demasiado tantas anécdotas de Trahuet pero él dice chocolate que sabe él le dijo ¿y quién te ha dicho que esté para mujeres? ¿vos querés ser campeón? ¿vos querés ser campeón? ¿y así querés ser campeón? lo tocaba duro ya no digamos cuando le quitó el teléfono y cuando entró el chocolate sin saludar al gimnasio se lo llevó a vivir a su casa para cuidarlo más y le y si yo te traje aquí para que estés tranquilo no para que estés hablando por teléfono para hacer ese teléfono y se lo quitó y la de la oficina que fue una de las últimas en un día que llega chocolate no era campeón todavía y llega pasa por recepción ando yo por ahí y va para la oficina de Alexi en eso viene pasando Alexi y le dice y al campeón ¿cómo ha estado? no me ha llamado campeón no me ha llamado campeón le dice chocolate a Alexi ¿y para qué querés que te llames? de entrenar no dale dice no que te querías no vas a entrenarles de repente de repente se le ponía Alexi era otro rollo gracias Enrique ha sido una conversación muy rica muy entretenida y obviamente aquí podemos pasar horas y horas pero ha sido un buen tiempo el cheque me dijiste que lo entrega a quien se llama Luis Carlos ¿y ahí qué pasó? ¿cómo está? gracias Enrique un gustazo nos vemos en casa nos vemos